El martes informativo de TV Ciudad Y con nuevas papeletas que asoman Sí, nuevas papeletas, mucho hay que elegir en este año electoral No es un hecho, pero les contamos El sector Colorado Ciudadanos impulsa un plebiscito para reformar la Constitución Y establecer el concurso público y el sorteo como únicas vías de ingreso de personal A las intendencias departamentales La iniciativa debe contar con la firma de dos quintos de integrantes de la Asamblea General Antes del 27 de abril para luego ser sometida a la consulta popular En caso de realizarse será en simultáneo con las elecciones nacionales de octubre Y con otras iniciativas, además Esta intenta regular el acceso a empleos en las intendencias En los mismos términos que el proyecto de ley del fallecido senador Colorado Adrián Peña Que la semana pasada no fue aprobado en el Senado Se espera que Cabildo Abierto y el Frente Amplio acompañen como lo hicieron en sala E incluso no se descarta que también lo apoye el senador nacionalista Y candidato presidencial Jorge Gandini Este fue el tema que destacamos hoy, pero hay otros como siempre Rebasamos los titulares Fiscalía pidió la versión taquigráfica de la sesión secreta de la Comisión del Senado En la que el diputado cabildante Sebastián Cal Confirma su denuncia por amenazas recibidas de parte del empresario asesinado Gonzalo Aguiar Se abre el juicio oral contra los 11 imputados de la Operación Océano Son 8 las víctimas de la denuncia por explotación sexual de menores La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbereche Defendió el modelo económico actual y aseguró que ya está dando resultados La precandidata frenteamplista Carolina Cose señaló que el gobierno incumplió promesas Y cuestionó cuando se anunció la construcción de 50.000 viviendas Por segundo año consecutivo, el Parlamento Uruguayo cayó en el ranking de transparencia Que elabora la organización Transparencia Legislativa Ubicándose en el lugar 11 entre 14 países medidos Hasta el jueves están abiertas las inscripciones para una nueva edición de los Cornales Solidarios Ya hay 97.000 personas inscriptas para 9.000 cupos en todo el país El Senado Uruguayo aprobó por unanimidad una declaración de condena al asalto perpetrado a la Embajada de México en Ecuador El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass fue trasladado nuevamente a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil El presidente mexicano López Obrador exhibió hoy imágenes inéditas del asalto a su embajada Los gobiernos de Argentina y China desmintieron que la estación que Pekín construyó en la Patagonia Sea una base militar luego de la polémica generada por las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad También a través de tvciudad.uy A quienes nos siguen en vivo por Youtube Y a quienes nos escuchan por Unirradio La radio de la Universidad de la República 107.7 FM O unirradio.edu.uy Ahora si salimos del estudio Martín Porque de arranque llama digamos la agenda judicial y está para dar su adelanto en uno de los móviles de hoy Julieta Núñez Tomás que ya nos contará por dónde viene ¿Cómo te va Julieta? Bienvenida Martín, muy buenas tardes para ti y para Natalia también Así es, como escuchábamos en titulares se abrió el juicio oral por la operación Océano Se designó un juez para esta instancia que no había tenido contacto previamente con esta causa para asegurar las garantías de este proceso Hay 11 imputados y dentro de unos minutitos nada más vamos a estar con Juan Raúl Willimán El abogado defensor de alguna de las víctimas de este caso Y de goles a Villa Española, cercanías también de Pérez Castellanos Ahí está Martín Duarte, ¿cómo te va Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas Sí, estamos en la calle Jacobo Varela, muy próximo a la zona de la Antela Arena A mis espaldas un núcleo de 5 cooperativas que en minutos va a recibir la visita del precandidato Yamandú Orsi En una actividad que lo saca por ahí de los estrados en ese tipo de comunicaciones Y sí va a estar recorriendo la cooperativa con algunos anuncios En breve los contactamos para poder ampliar algo de información Otro adelanto, la precandidata presidencial frenteamplista Carolina Cose Dijo que el gobierno incumplió promesas Mientras que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche Defendió lo hecho en su cartera y dijo que fue mejor que lo que ocurrió durante el gobierno del Frente Amplio Diría que claramente el gobierno ha implementado, ha marcado un quiebre en lo que es el manejo de la política fiscal Porque en las administraciones pasadas estábamos acostumbrados a que había aumento de gasto Y que los aumentos de gasto se financiaban con aumento de impuestos La gente no es tonta, yo creo que nuestro pueblo es inteligente Y para eso está la democracia Porque en la democracia uno dice, si me prometió y no cumplió, no lo voto Fue reciente tema de portada, el sector del partido Colorado llamado Ciudadanos Propone un plebiscito para establecer como únicas vías de ingreso para trabajar en las intendencias Al concurso o en su defecto al sorteo La iniciativa debe contar con el apoyo de dos quintos de las personas integrantes de la Asamblea General Antes del 27 de abril para luego ser sometida a consulta popular junto a las elecciones nacionales de octubre Se trata de una iniciativa de enmienda que busca introducir en la Constitución de la República El contenido de la ley propuesta por el senador Adrián Peña Fallecido el pasado viernes que no fue aprobada en el Senado De esta manera se busca saldar los cuestionamientos que tuvo el proyecto de Peña Por parte del partido nacional en el Senado Nosotros nos comprometimos como partido político y todos los partidos de gobierno se comprometieron en esto Que es el compromiso por el país En el capítulo 2 está claramente establecido que se van a llevar adelante las acciones Para que las personas contratadas en los gobiernos departamentales ingresen por concurso Nosotros queremos apelar al soberano, es apelar a la ciudadanía Que nos diga si está de acuerdo con lo que nosotros proponemos o no Que la gente ingrese por su mérito, que ingrese por el mecanismo de concurso de sorteo a los gobiernos departamentales ¿Cuáles son los plazos que tienen a partir de ahora? Bueno nosotros tendríamos que presentar estos 6 meses antes de las elecciones Lo estamos presentando, así que por lo tanto tendrá la Asamblea General Que se requiere una mayoría especial de dos quintos que aprobarlo Y luego someterlo a plebiscito junto con las elecciones nacionales del mes de octubre Y atención a estos datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil En 2022 hubo 7.631 contrataciones de personal en las intendencias De las cuales dos tercios fueron designación directa Es decir que ese año las designaciones directas fueron 5.071 en total Mientras que hubo 1.463 contrataciones por concursos, méritos y antecedentes Y las restantes 202 fueron por sorteo Las designaciones directas abarcan tanto a la contratación de personal nuevo Como a nuevos contratos realizados a personas que ya se desempeñaban en una misma intendencia Estas cifras fueron compiladas por el semanario La Mañana Basándose en el último informe oficial Que fue publicado en agosto del año pasado Y repetimos, hacía referencia al año cerrado 2022 Bueno y Cabildo Abierto dijo que dará las firmas de su bancada Para habilitar el plebiscito sobre esta modalidad de ingreso a las intendencias Otros partidos, en el caso del partido nacional Lo decíamos al comienzo El senador y precandidato presidencial Gandini Dijo que podría llegar a apoyar esta iniciativa Aunque primero la va a estudiar Por más que la semana pasada cuando se trató en sala A través del formato proyecto de ley Votó en contra Mi voto contrario a la ley estuvo fundamentado en la inconstitucionalidad de esa ley Que avasallaba a mi juicio La autonomía de las intendencias en esta materia Ahora si lo que se propone es reformar la constitución Cae el argumento de inconstitucionalidad Precisamente porque no es una ley sino un cambio en la constitución Así que yo lo voy a estudiar Podría llegar a acompañar con mi firma Tengo que estudiarlo, consultarlo con los compañeros Y verlo Ustedes saben que el mecanismo es como el de allanamiento nocturno Requiere la firma de 40 diputados y de 12 senadores Por lo tanto está asegurada Si la vota del Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto Tiene mucho más que eso Tengo una posición favorable Ya le comuniqué a varios legisladores de Ciudadanos Que lo vamos a estar apoyando Mañana nosotros tenemos una reunión de bancada Donde vamos a definir Pero bueno, Cabildo Abierto apoyó en el Senado el proyecto de ley Que había presentado el senador Peña Así que es entendible que apoyemos la iniciativa Nos parece una iniciativa sumamente justa y necesaria Para poner un freno al clientelismo político que hay en todas las intendencias De todos los colores, de todos los partidos En esta misma línea habló el senador Frente Amplista José Carlos Maía Porque dijo como Perrone de Cabildo Abierto Personalmente, respaldo Pero primero el Frente Amplio debe definirlo de forma colectiva Ahí está Y Maía lo que dice es que al definir su posicionamiento Acerca de este plebiscito El Frente Amplio debe ponderar la incidencia de este tema En la campaña por las elecciones nacionales A mí me genera cierto grado de duda No tanto el rango constitucional Sino el que vamos a tener una elección Que vamos a tener por un buzón No una urna Porque si prosperan todas las iniciativas que están en la vuelta Esto es la de seguridad social Y las otras cuatro o tres Se agregaría esta Con lo de allanamientos nocturnos Con la que propone Cabildo Abierto Si llega Más las listas de los partidos Se va a elegir presidente En fin, la iniciativa está buena en el sentido del tema Habrá que discutir en el Frente Amplio Si se puede acompañar y en qué términos pasa Consultado acerca de la afectación electoral Que podría aparejar para el Frente Amplio Definir postura en torno a los plebiscitos En particular el que promueve el PIT-CNT El legislador señaló No creo que sea neutra Influencia va a generar Para el Frente Amplio es un elemento exógeno El Frente Amplio decidió ir por el camino legislativo Dio libertad a sus votantes A firmar y a sus militantes Y a algunos sectores Pero no deja de ser algo que puede llegar a ser una distorsión En el ciclo electoral Hay novedades en el caso Operación Océano Recién lo adelantaba Julieta Núñez Tomás Que ahora lo desarrolla Adelante Julieta Así es Natalia Como mencionábamos hace unos minutos Nada más Este caso tan grande Que comenzó con 30 imputados Y con más de 20 víctimas Ahora llega a la etapa de juicio oral Una etapa que no es la más común Un proceso que no es el más común En este tipo de casos Y es por eso que estamos con Juan Raúl Williman Integrante del consultorio jurídico De la Universidad de la República Que es quien auspicia a víctimas de este caso A 5 o 6 víctimas de este caso Juan Raúl ¿Cuál es la característica del juicio oral? ¿Por qué llama tanto la atención en estos momentos? ¿Qué garantías puede dar un proceso así? Bueno, en todo caso llama la atención Porque no es la salida más habitual En la nueva estructura procesal El sistema acusatorio Se apoya sobre la base De que la mayoría de los conflictos penales Se van a resolver por otras estructuras abreviadas Como es el conocido proceso abreviado Pero eso requiere de la voluntad de la fiscalía De arribar a un acuerdo de proceso abreviado Y fundamentalmente de los imputados Ojo, eso sucedió en la operación Océano De hecho hay 9 condenas de procesos abreviados También hay unos 12, 13 sobreseguimientos Pero bueno, hay 11 personas 11 imputados Que tomaron la decisión De el camino más garantista Más largo Que es el juicio oral y público También es una decisión de fiscalía La que tampoco planteó Procesos abreviados para estos casos O sea que En realidad Era la única vía Salida posible Es cierto lo que tú decís No es la vía habitual del sistema Por eso llama la atención Un juicio oral y público Pero sí es la más garantista Es decir, cuando un juez le pregunta A un imputado Si va a aceptar el juicio abreviado El proceso abreviado Le pregunta si tiene claro Que está renunciando A la máxima garantía Bueno, esta es la máxima garantía Y la característica que tiene Es que el juez que va En este caso a operar No tenía conocimiento anterior del caso Eso también para dar más garantías A este proceso Ya, bueno Eso es una de las ventajas Del nuevo sistema procesal El sistema anterior El código del 80 De 1980 Tenía un grave error de diseño Que era el juez que instruía Aparte de tener el doble rol De investigar y luego decidir El mismo que llevaba adelante El presumario Y hacía toda la indagatoria Después tenía que cambiar de rol Lo cual no era posible Para pasar a tomar La posición de decisor Bueno Esa contaminación Lo que hacía Es que el juez que procesaba En el 90 y pico por ciento De los casos Luego condenaba En el sistema actual La garantía que tenemos Es que los jueces de garantía Justamente Y así se llaman Que toman conocimiento De las actuaciones En forma previa Ya quedan vedados Desde el juez de juicio Entonces el juez de juicio Es un juez que está virgen De toda información Que va a tener contacto Por primera vez Con la causa A través de El auto de apertura a juicio Que es un decreto importante Que se acaba de dictar Y que conocerá La teoría del caso De cada una de las partes A partir del legato de apertura Ese es el inicio Y no tiene otra información Y eso por supuesto Que es una garantía Para todas las partes ¿Cómo fue el trabajo Que se hizo Hasta llegar a esta instancia? Ya comentabas El proceso que hubo Con otras circunstancias Asociadas a este mismo caso A la operación Océano ¿Cómo se llega Hasta este momento? ¿Cuál ha sido El trabajo hasta aquí? Bueno, en realidad Fue una investigación Preliminar Imagino que De las más complejas Que me ha tocado ver Supongo que la Fiscalía También A los defensores penales También En este caso Los imputados Por el volumen O sea Es raro encontrar Una causa Con 30 imputados Y 20 víctimas Con este volumen De información De hecho Genera un auto De apertura a juicio Inabarcable Tiene casi 400 fojas Que nos va a llevar A todos mucho tiempo De análisis Para ver Si está todo Como en definitiva Tiene que estar De acuerdo a la audiencia Contra la acusación Eso implicó Una tarea muy compleja En etapa De indagatoria preliminar Pero lo cierto Es que como decía La jueza garantía En su momento Esto es lo que tenemos Con esto es lo que hay que trabajar Y así se trabajó Por parte de todos De los operadores jurídicos Y si bien alguna vez Se cuestionó La magnitud Del volumen También es cierto Que había una conexión Probatoria Importante Fuerte Que era que La mayoría de los imputados O todos los imputados Habían tenido contacto Con la víctima principal Y bueno Y había una protección Para la víctima La víctima no iba a poder Declarar 30 veces De forma anticipada Tenía que hacer Una sola declaración Y además había otros puntos De conexión probatoria Porque esa misma víctima También tenía contacto Con otras víctimas Entonces Esa es la realidad Que nos tocó trabajar En la historia primordial Fue realmente compleja La etapa intermedia Fue realmente compleja Y uno espera Un juicio Un largo juicio oral Pero que nos ofrezca A todos Las máximas garantías Sobre eso Te quería consultar brevemente ¿Qué es lo que podemos esperar De la resolución De este juicio? Estamos hablando De situaciones muy complejas ¿Qué sucede Con la reparación? El propio juicio oral Es un proceso de reparación Para las víctimas Que ustedes están trabajando Sobre todo teniendo en cuenta Las particularidades De este caso Y que si se llega a estas instancias Porque realmente Lo que sucedió Fue muy grave Sí El juicio oral Como todo juicio Uno no puede Arriesgar un resultado Uno sabe que Todas las partes Lo van a tramitar Con la mayor De las responsabilidades La fiscalía convencida De su teoría del caso La defensa de las víctimas También está convencida De la teoría del caso Y apoyó a la fiscalía En este sentido Y bueno La defensa de los imputados Estará de su teoría alternativa Pero son las pruebas El juicio oral El corazón del juicio oral Son las antes evidencias Ahora pruebas Que se van a eligenciar en juicio Y que son las que van a ser determinantes Para saber Qué resultado va a tener Los procesos judiciales Son para las víctimas Una reparación en sí misma A veces sí Tenemos casos en que sí El solo hecho de acceder A la justicia El solo hecho de ejercer El derecho La tutela judicial efectiva Es por sí reparador En otros casos No necesariamente Y bueno También está La eventual reparación patrimonial Que se puede llegar a obtener Para las víctimas En caso de que haya condena Que está tarifada Especialmente prevista Todo base a la reparación Aunque no es Y eso tiene que quedar claro No es un juicio ganado Lo que en definitiva Va a zanjar el conflicto Si una víctima Sobre todo Estamos acá en Afavide En los 200 casos que tenemos Obtiene una sentencia favorable En cuanto a evitar la impunidad Es eso El dolor que provoca Ser víctima de un delito No lo va a reparar El sistema judicial En realidad ahí es mucho mejor Trabajar en la prevención Que en el propio sistema Lo que también es cierto Es que si no podemos prevenirlo Y a una persona Le toca ser víctima Bueno Está bueno que Todas las instituciones Y sobre todo el sistema De justicia Esté dispuesto Para que esa víctima Pueda transitar el proceso Con las mayores garantías Muchísimas gracias Juan Raúl Le agradecemos Por estos minutos Y recordamos Que queda por delante Un proceso Como escuchábamos recién Bastante largo Que envuelve además Una situación Muy compleja Porque tiene que ver Con víctimas Que en su momento Eran menores Así que veremos Qué es lo que dispara Este juicio oral Que ya comenzó Y que estará rodando Por los próximos meses Muchas gracias a Julieta Y al equipo Ahora cambiamos de tema Nos mantenemos cerca Del ámbito judicial Porque Fiscalía pidió La versión taquigráfica De la sesión secreta De la Comisión Especial De Seguridad y Convivencia Del Senado En la que El diputado Cabildante Sebastián Cal Confirma su denuncia Por amenazas Recibidas por El empresario Gonzalo Aguiar Y atención Porque por este tema Esto se confirmó La fecha se confirmó Recientemente El 23 de abril Va a comparecer Ante el parlamento El ministro del interior Nicolás Martinelli Ya que Cal Mencionó que Una especie de nexo De las autoridades Con Aguiar El diputado Cabildante Sebastián Cal Presentó una denuncia Penal en Fiscalía Por las amenazas Del empresario Que coinciden Con la versión taquigráfica De la sesión secreta De la Comisión Especial De Seguridad Y Convivencia Del Senado Allí informó Que en 2022 Había denunciado Ante el entonces Jefe de Policía De Maldonado Julio Pioli Que el empresario Había contratado Para su custodia personal A policías En actividad Y a los pocos días Había recibido Amenazas del empresario Que se había enterado De la denuncia Que también se filtró Sebastián Cal Dijo que comunicó Las amenazas Que recibió Por parte del empresario A guiar al jefe De policía De Maldonado Y al entonces Ministro del interior Luis Alberto Heber Y como no tuvo respuesta Le informó Al entonces secretario De la presidencia Álvaro Delgado La denuncia penal De Cal Está a cargo Del fiscal De quinto turno De Maldonado Jorge Vaz Que es quien solicitó A la vicepresidenta Beatriz Argimón Las actas secretas De la comparecencia Del diputado A la comisión especial Del senado Según informó El periodista Eduardo Preve El periodista Cuenta además Como hecho llamativo Que el diputado Nacionalista Rodrigo Blas Tiene una camioneta BMW 4x4 Competition Que fue propiedad Del empresario Asesinado Y adquirida A través de una automotora Avaluada En unos 400 mil dólares Según supo MBD Noticias En comunicación Con el diputado La compra fue realizada Hace dos años Y desmintió El costo del vehículo Asegurando Que la compra Fue a través De la automotora Villasuso De Maldonado Y que para la adquisición Entregó un auto Marca Mercedes Y 30 mil dólares más Ahora cambiamos de tema El presidente Luis Lacalle Pou Elogió la tarea Que realizan Las cooperativas Agrarias Federadas Durante un acto Por el aniversario Número 40 De esta federación Cooperativa Dijo que El modelo De esta organización Combina Solidaridad Y ganancia El espectro De las cooperativas Es enorme Una de las marcas Más importantes Y que más exporta El país Es una cooperativa Y después Hay cooperativas Pequeñas Rurales Que encontraron Este proceso Asociativo La subsistencia Porque la cooperativa No asegura Subsistir Si asegura Resistir La cooperativa Tiene esencialmente Sus procesos La solidaridad Y la ganancia Y creo que habla Muy y mucho De la sociedad Moderna La sociedad Integrada La sociedad Que La La El éxito Individual Necesariamente Por generosidad O por necesidad Está condicionado Al éxito Del común denominador Son instituciones Muy Allornadas Y que seguramente Como decía Beatriz Sean un Un lugar Un espacio Para proyectarnos Con éxito Al futuro Y la ministra De economía Y finanzas Azucena Arbeleche Defendió El modelo Económico Actual Y aseguró Que ya está Dando resultados Si También dijo Que en cambio Cuando gobernó El frente Amplio Esos gobiernos Se comieron Todo lo recaudado Y aumentaron Tanto los impuestos Como el déficit fiscal Diría que claramente El gobierno Ha implementado Ha marcado Un quiebre En lo que es El manejo De la política fiscal Porque en las administraciones Pasadas Estábamos acostumbrados A que había Aumento de gasto Y que los aumentos De gastos Se financiaban Con aumento De impuestos En la administración Anterior Se comió Todos los ingresos De ciclo económico Y todos los ingresos Extraordinarios Y más Y por eso Hubo un deterioro En las cuentas Fiscales Arbelich habló De los cambios Impulsados En el cómputo Del IRPF Y en el IAS Como reducción De impuestos Entre otras medidas Que benefician A más de 300 mil Personas Y significó Una reasignación Fiscal De 150 millones De dólares En 2023 Vemos que Los ingresos En términos Del producto En el periodo Pasado Aumentaron 0,7 puntos Porcentuales Desde el 2014 Al 2019 En el caso De los cuatro años De esta administración El aumento De los ingresos Es de 0,9 puntos Porcentuales Pero ¿Qué pasó En la administración Pasada? Y ahí va La línea verde El aumento De gastos En términos Del producto Aumenta 2,5 puntos Porcentuales En el caso De esta administración El aumento En los gastos Ha aumentado En los gastos Pero de forma Moderada Las cifras de pobreza Divulgadas La semana pasada Las cifras oficiales Siguen dando lugar A diferentes análisis Por eso Vuelve a hablar del tema Pero para tomar Otros datos Germán de Agosto ¿Cómo te va Germán? ¿Cómo andas? Por dónde vas a ir hoy Teniendo en cuenta Que hay un universo Muy amplio De asuntos Para destacar Sí, ahora lo que vamos a hacer Es aprovechar los datos Que procesó El economista Matías Brum Junto al periodista Tomer Urwich Y vamos a meternos Dentro de lo que es El universo De personas pobres Para entender Algunas características Que hacen a esa vulnerabilidad Que ayer comentaba Justo acá En el informativo Andrea Vigorito En el sentido De la independencia Que tiene La situación de pobreza En relación A los vaivenes Del ciclo económico En particular A los vínculos De las personas Con el mercado laboral Así que por ejemplo Acá tenemos Lo que sería La distribución De las personas pobres Ese 10,1% ¿Sí? Cómo está distribuido Según la condición De actividad De las personas ¿Sí? Tenemos que básicamente Un tercio De los pobres Son menores de 14 años Y por ende Entendemos que no están En edad de trabajar En nuestro país Claro ¿Sí? Luego tenemos un 30% Que está ocupado Y eso es lo que nosotros Vamos a hacer foco Es decir Cuál es el vínculo Que hay entre el mercado laboral Y la situación de pobreza Medida siempre Por la perspectiva De los ingresos Hay un 11% Que son estudiantes Es decir Son inactivos Pero están estudiando Lo mismo con un 10% De inactivos Que se dedican A los quehaceres del hogar ¿Sí? Luego tenemos un 8,5% Que no tiene empleo Pero que está buscando Activamente empleo Y después tenemos Una combinación De jubilados y pensionistas Casi un 4% Y también de otras categorías Por ejemplo Personas que buscan empleo Por primera vez Es decir Primeros desocupados Los que tenemos ¿Sí? Rentistas Y alguna otra categoría Más residual Pequenita Que la agrupamos Justamente en otros Entonces Teniendo en cuenta Que básicamente El 30% De las personas pobres Son ocupadas En la siguiente placa Vamos a ver Cuáles son las principales Actividades Que justamente Ocupan a estas personas Que no alcanzan Con sus ingresos A superar el umbral Que establecemos Como línea de pobreza En nuestro país ¿Y qué surge ahí? Y acá tenemos Que el 16% Básicamente son Vendedores Que son vendedores Ambulantes O vendedores De pequeños comercios ¿Sí? Tenemos luego Una categoría Vinculada a Lo que tiene que ver Con la limpieza Y con los asistentes De limpieza ¿Sí? Esa es la segunda Categoría En donde hay Más pobres empleados ¿Sí? Luego tenemos Con un 10% Peones En el sector De la minería La construcción La industria Y el transporte Un poquito menos También Pero también Peones En el sector agropecuario Es decir Sector primario Porque recogemos También pescadores Y forestales Y después tenemos Oficiales Y operarios De construcción Es decir Estas son las actividades Que más emplean A personas Pero que justamente Sus ingresos No son suficientes Para que superen El umbral Que establecemos Como línea De pobreza En nuestro país Uno ve el repaso De todos esos sectores Y se pregunta ¿Pero qué pasa Con la formalidad O la informalidad Cuando hay mucha gente Que trabajando ahí Es pobre igual? Exactamente Y pensá que De acuerdo a estos datos Hay un 39% De las personas Que son pobres Que están buscando Otro empleo activamente Ya sea para compensar Ingresos O ya sea para Buscar estabilidad Entonces de alguna manera Hay una búsqueda activa Más allá de que Incluso están empleados Pero justamente Ese empleo No es suficiente En términos de volumen Para alcanzar Ese umbral Así que vamos A la siguiente placa Y establecemos Justamente el vínculo Que vos señalás Entre lo que es La pobreza Y la informalidad En 2023 La informalidad Para Uruguay En general Fue del 23,7% Sin embargo Cuando miramos Entre las personas Que son pobres Es decir Que están ocupadas Pero dentro De la informalidad Es decir Por fuera de la malla De protección social Tenemos que El 71% Casi 3 de cada 4 Trabajadores pobres Son trabajadores informales Y el 21% De los trabajadores Que no son pobres Y ahí lo que tenemos Son el ranking También procesado Por Matías Brum De las principales Actividades Acá estamos pensando Por actividades De las personas Y no por sector De actividad Que no es lo mismo Y eso es básicamente Dentro del universo De informales Acá tenemos el 40% Que es representado Por estas distintas tareas Por ejemplo Albañiles Casi un 8% De los informales Pertenecen al sector No al sector Sino a la actividad De la bañilería Claro No quiere decir Que trabajan En empresas de construcción A veces son tareas particulares Exacto Porque si vos lo miras Por sector Sabes que la construcción Tiene una informalidad Del más del 50% Pero acá Esa persona puede estar Cortando otros sectores Por eso estamos mirando La actividad Y no el sector De actividad Si esa empresa Puede estar Semejándose En otro sector Luego tenemos Limpiadores Domésticos También un 8% Vendedores Kioscos Peones de jardinería Peones de construcción Cocineros Cuidado de niños 3% Los informales Se dedican a actividades De cuidado de niños Y asistentes De venta De tiendas Y almacén Así que acá Lo que tenemos Es casi un 40% De los trabajadores informales Pertenecen O desempeñan Este tipo de actividades Como decía La nota periodística Que citaste al comienzo Del observador Lo que queda claro Es que la gente pobre Mayormente Trabaja Y trabaja a veces Mucho Busca segundos empleos Eso es justamente Un poco Para derribar Ese mito De que el trabajador Que el pobre Es un niño De alguna manera Acá tenemos justamente Que el vínculo Que el mercado laboral No es suficiente Porque tiene Trasectorias interrumpidas Porque tiene formalidad Porque tiene salidas sumergidas Por un conjunto De cosas Que hace que Independientemente De que la persona Esté trabajando Sus ingresos No alcanzan Justamente para salir De esa situación De vulnerabilidad Media a partir De los ingresos Mucho más Una situación Amplia de vulnerabilidad Por eso Vigorito hacía referencia A un universo mayor Porque justamente La vulnerabilidad Comprende muchas más dimensiones Que exceden solamente A la órbita De lo que son los ingresos Y ahora Una última precisión Que tiene que ver En torno a la distribución Geográfica De lo que es La pobreza en Montevideo Fíjate que de alguna manera Ese 10% Que tenemos a nivel país Cuando lo miramos En Montevideo Se compone De este tipo De tasas Tenemos en Tresombúes Y en Pueblo Victoria Una pobreza del 46% En Casaballes Del 45% Y acá tenemos Los barrios Con mayores incidencias De la pobreza O sea que De Casabó para arriba Todos son cifras Casi superiores Al 30% Entonces de alguna manera Esos promedios Naturalmente siempre esconden Situaciones muy dispares Tanto en términos De lo que son barrios De Montevideo Lo que son municipios Y lo que son departamentos Porque también la informalidad Porque también Los principales indicadores Del mercado laboral Justamente esconden Esconden todas esas heterogeneidades Que de alguna manera Cuando se cruzan Te genera esta situación Donde son personas Que están vinculadas Pero intermitentemente Con el mercado de trabajo A pesar de que Como vos dijiste Buscan activamente Justamente tener Un vínculo más estable Que les genere Una mayor capacidad De ingresos Justamente para salir De esta situación Casi estructural Pues estamos hablando De un núcleo de pobreza Porque como repasamos La vez pasada Hace años que venimos Con un promedio de pobreza Que no difiere mucho Del 9 o del 10% Que es independiente De los vaivenes Del ciclo económico Que la economía Ande bien O que la economía Ande mal Y es interesante Que se plantee En este año De elecciones Y campaña electoral Como un tema Y como un desafío Gracias Germania Hasta la próxima Hasta la próxima Seguimos haciendo MVD Noticias Y Natalia Si, les contamos Que la precandidata Presidencial Frente Amplista Carolina Cose Dijo que el gobierno Incumplió promesas Entre las que mencionó El anuncio De la construcción De 50 mil viviendas E ironizó Con la frase Se acabó el recreo Entrevistada En Radio Florida Aseguró Que en su caso Cumplió Con todo Lo que prometió Durante la campaña Para las elecciones Departamentales De Montevideo De 2020 Hay candidatos Que por ahí Para lograr un voto Prometen cosas Que es Bueno Pero la gente No es tonta Yo creo que Nuestro pueblo Es inteligente ¿Verdad? Y para eso Está la democracia Porque En la democracia Uno dice Si me prometió Y no cumplió No lo voto Pero se terminó El recreo Por ejemplo Entró En la campaña Anterior Se terminó El recreo Pero no Estuvieron de fiesta Nadie les tocó La campana ¿Qué pasa? Pero por eso Esa fue una frase Bueno Se terminó El recreo Y la gente Se sumó A eso Y las 50 mil viviendas ¿Dónde están? Bueno Pero Y la vivienda Para los amigos Pero el gobierno Destaca que ha hecho Muchas viviendas ¿Dónde están? Bueno Por lo menos Destaca 50 mil ¿Dónde están? No 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 digo yo No resiste El análisis Ahora salimos De la campaña electoral Y les contamos Que el presidente De la asociación Cristiana De dirigentes De empresa ACDE Por su sigla Marcelo Scabuzzo Dijo que el agro Y los sectores Vinculados a la exportación Tienen problemas De competitividad Debido al precio Del dólar De todas formas Afirmó que Hay quienes Se favorecen Con la actual Cotización De la moneda Estadounidense Considerada Baja Tenemos una Amalgama De socios Donde no podemos Tomar una posición Tan enfática Como lo hacen Otras gremiales Parte de nuestros Socios Son Favorecidos Por este dólar Tan bajo Y otros Son Perjudicados Todos los Relacionados Al agro Y a la exportación Están sufriendo Falta De competitividad Según ellos Por el dólar Por segundo año Consecutivo El parlamento Uruguayo Se ubicó En el rango De los más Opacos Y cerrados De América Latina De acuerdo Con el índice Que elabora Desde 2011 La organización La organización Transparencia Legislativa Esto lo coloca Esto lo coloca en la franja De peor Transparencia En la región Medida por la falta De planes Sobre datos Abiertos A cuestiones De manejo Presupuestario Y a la participación Ciudadana En el ámbito Legislativo En ese mismo grupo Debajo de Uruguay Figuran Honduras Con 23,59% Bolivia Con 24,53% Y Dominicana Con 25,31% En el otro margen De la escala Chile Quedó primero Por segundo año Consecutivo Con 63,03% Siendo el único Que supera La barrera Del 60 Seguido De Perú Y México El índice Latinoamericano De transparencia Legislativa Se elabora Desde 2011 Por la red Latinoamericana Transparencia Legislativa Integrada por 32 organizaciones Civiles Y se compone De 58 indicadores Y 4 variables En este sentido El informe Registró Un leve avance De los poderes Legislativos A pesar de que La mayoría Presenta importantes Deficiencias En la apertura De información Y en la rendición De cuentas De sus legisladores Y asesores Otro asunto Sá en el segmento Semi-internacional El Senado Uruguayo Aprobó Por unanimidad Una declaración De condena Al asalto Perpetrado Contra La embajada De México Situada en Ecuador En la capital Quito La cámara Expresó Que no hay Justificación Para que un estado Utilice la fuerza Para irrumpir En una embajada De un país Acreditado El texto El texto Elaborado Por quienes Coordinan Las bancadas De todos los partidos Exhorta A respetar Las normas Internacionales Que garantizan La paz Y la convivencia Entre las naciones Y el ex Vicecanciller Del gobierno De Rafael Correa El uruguayo Quinto Lucas Reclamó la presencia De organismos Internacionales De derechos Humanos En Ecuador Tras la detención En la embajada De México Del ex Vicepresidente Jorge Glass Lucas dijo Que el actual Gobierno De Ecuador Es responsable De lo que pasó Y también De forzar O intentar Hacerlo A Glass A que declare Contra el ex Presidente Rafael Correa Pero reconoció Que estos hechos Dividen opiniones En su país En Ecuador La mayoría De los países Del mundo Han condenado Ese hecho Más allá De esa Realidad La repercusión En Ecuador Está dividida Obviamente Estamos en un país En el que hay Una visión De país Que está enfrentada A otra visión De país Una visión De país Que quiere Llevar al país A una especie De gobierno Similar al de Bilei Y otra Visión Que busca Un país Mucho más Abierto Distinto Más progresista Hasta el momento No se sabe El estado De salud De Jorge Glass Quien se encuentra En un hospital Militar Actualmente Glass De 54 años Está imputado Por presunto Peculado Malversación De fondos Públicos En el caso De reconstrucción De la provincia Costera De Maraví La más afectada Por el fuerte Terremoto Esto ocurrió En el 2016 Todo ese proceso Fue un proceso De tortura psicológica De querer obligarlo A que él O asuma cosas O culpe De determinadas cosas A los otros compañeros Y sobre todo A Rafael Correa Que es lo que buscan Que Glass Termine incriminando A Rafael Correa Presenta Mercado Agrícola De Montevideo En el corazón De un barrio Donde late la ciudad Mercado de historias Mercado de historia ¿Qué tal? Buenas noches Y a propósito De estos temas Lo primero Que vamos a decir Es que el ex vicepresidente Ecuatoriano Jorge Glass Salió del hospital Donde estaba internado Y regresó O lo regresaron Mejor dicho A la cárcel De máxima seguridad De La Roca En la ciudad De Guayaquil Mientras tanto Hoy tuvo lugar La primera jornada De análisis De este tema En la organización De estados americanos En la OEA Y allí El vicecanciller Ecuatoriano Dávalos Acusó a México De socavar La figura Del asilo diplomático Con su actitud Mientras que Hoy de mañana El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador En sus habituales Conferencias de prensa Presentó Imágenes inéditas De la irrupción De las fuerzas De seguridad Ecuatorianas En su sede diplomática El gobierno De Ecuador Acusó Hoy a México Ante la OEA De socavar La figura Del asilo diplomático Tergiversando El verdadero espíritu De las convenciones Que regulan Esta institución Al concederlo A un condenado Y prófugo De la justicia Ecuatoriana Y promoviendo La impunidad Dijo el viceministro De exteriores De Ecuador Alejandro Dávalos Dávalos Comentó Que es evidente Que el asilo Concedido Al señor Glass Por parte Del gobierno Mexicano Puede responder A valoraciones De afinidad Política Mas no De naturaleza Jurídica Y diplomática Al ser concedido Inmediatamente Después que Quito Declarará Persona Non grata A la embajadora Mexicana Raquel Cerur Tras las consideraciones Del presidente Mexicano Sobre el proceso Electoral Ecuatoriano El mandatario Mexicano Exhibió Hoy durante Su habitual Conferencia De prensa Diaria Imágenes Exclusivas Del momento En que Irrumpen Las fuerzas De seguridad Ecuatorianas En la embajada Y defendió La diplomacia De su gobierno Así como La larga tradición De asilo Que tiene México Calificando La irrupción Policial Como Vilia Autoritaria La canciller Mexicana Alicia Bárcena Pidió Este martes A los países Miembros De la comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños El AC Que apoyen Su demanda Ante la corte Internacional De justicia De la Haya Por violaciones Del derecho Internacional Tras el asalto A su embajada En Quito Calificando El comportamiento Del gobierno De ecuador Como desproporcionado Y asegurando Que es el momento De ver una Celac Unida Y defensora De las normas Internacionales La canciller Argentina Diana Mondino Recibió En las últimas Horas Al embajador Chino En la Argentina Wongui A partir De la situación Que se generó No solo Con la llegada De Laura Richardson Sino Las acusaciones Embajador De Estados Unidos En el vecino País Mark Stanley Quien dijo Que una base De investigación Espacial Que hay en la Patagonia Argentina Estaba llena De soldados Chinos Y que el objetivo Era justamente Tener allí Una base Militar Todo esto Ha generado Mucha rispidez Que ya la tiene El gobierno De Milley Con el gobierno Chino Recordemos que China Es el segundo Socio comercial En importancia De la República Argentina Y emitieron Un comunicado Conjunto Desmintiendo Que la base China Se preste Para tales Fines Militares La canciller Argentina Diana Mondino Quien este mes Realizará Una gira Oficial A Pekín Y el embajador Chino Wong Wei Comenzaron A temperar La renovada Tensión Generada Entre ambos Países Tras la visita De la jefa Del comando Sur De Estados Unidos Laura Richardson Y las denuncias Sobre los objetivos De la base Instalada por China En la Patagonia Ambos Llegaron Al acuerdo De desmentir La especulación De que la estación De espacio Lejano Es supuestamente Una base Militar Señaló Un comunicado De la embajada China Al referirse A las acusaciones Que lanzó Mark Stanley Embajador De Estados Unidos En Argentina Sobre una Inexistente Base Militar Del país Asiático En la Patagonia Me sorprende Que Argentina Permita que las Fuerzas Armadas Chinas Operen En Neuquén En secreto Haciendo Quien sabe Que Tengo entendido Que se trata De soldados Del ejército Chino Que operan Este telescopio Espacial Afirmó El diplomático A fines de marzo En una entrevista Con el diario Recordó Que jamás Se han encontrado Indicios De uso Militar En una base Que sirve Para investigaciones Científicas Y que la seguridad Del predio Está a cargo De la policía Y hace unos años Atrás De una empresa Privada Pero nunca De soldados Chinos Señaló En sus redes Sociales Sin embargo El gobierno Argentino Enfrenta ahora La presión De Estados Unidos Para que debilite La influencia China En la región Lo que la oposición Denuncia Que forma parte De las tradicionales Políticas Intervencionistas Que Washington Aplica En América Latina Y si no les alcanzó Con estas confrontaciones Vamos a hablar de una Que seguramente Va a tener Mucho futuro Y tiene que ver Con la polémica Que se ha generado Entre el multimillonario Elon Musk Dueño Entre otras cosas Por supuesto De la red social X Twitter Con el jefe O mejor dicho El juez Del supremo tribunal Federal brasileño Alexandre Chimoraes A quien calificó De un dictador Y de censurar La libertad De prensa A partir justamente De las investigaciones Que se han realizado Sobre esa red Y las noticias falsas Esto fue aplaudido Naturalmente Por el bolsonarismo Que ve en Elon Musk También Una cuña Para poder Justamente Recuperar un poco Del terreno Después de todas Las investigaciones Que los ponen Justamente En la órbita De la justicia Una situación Que seguramente Nos antepone Al mundo que se viene Multimillonarios Confrontando Con la justicia De los países El multimillonario Propietario De X Elon Musk Subió el tono En su polémica Con Alexandre Chimoraes Ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil Al que acusa De censura En su red social Preguntándose Cómo Alexandre Chimoraes Se convirtió En el dictador De Brasil Y afirmando Que el magistrado Tiene al presidente Lula da Silva Amarrado La polémica Entre Musk Y de Moraes Estalló El pasado sábado Cuando el empresario Dijo que levantaría Todas las restricciones Impuestas por la justicia Brasileña A algunas cuentas De X Asegurando Que el juez Ha traicionado De manera descarada Y repetidamente La constitución Y al pueblo De Brasil Y que de Moraes Debería demitir O ser destituido En respuesta El magistrado Ordenó La inclusión De Musk En la investigación En curso Sobre la propagación De noticias falsas Y la apertura De una nueva pesquisa En su contra Por supuesta obstrucción A la justicia Al tiempo que anunció Que se impondrán Multas de casi 20 mil dólares diarios Por cada cuenta Que el supremo Tribunal Federal O el tribunal Superior electoral Haya ordenado bloquear Y que X reactive La pugna Ha desatado En las redes sociales Una oleada De mensajes De bolsonaristas En apoyo a Elon Musk Luego que el propio Bolsonaro Calificara al magnate Que visitó Brasil Durante su mandato De ser un mito De la libertad De los brasileños Presentó Mercado Agrícola De Montevideo En el corazón De un barrio Donde late la ciudad Mercado de historias Mercado de historia Presenta Antel Socio de tu negocio Volvemos a la campaña Electoral En este momento El precandidato Frente Amplista Yaman Duorsi Está reunido Con vecinas Y vecinos De cooperativas De viviendas Y allí está Nuestro compañero Martín Duarte Contanos Martín Así es Natalia Comenzó ya hace Algunos minutos La oratoria Del precandidato Yaman Duorsi Haciendo referencia En primer lugar A justamente El valor Del cooperativismo En esta zona Donde se nuclean Cinco cooperativas Y alrededor De 350 familias Ahora se refiere Frente a lo que es El público presente Los cooperativistas A la situación Y la votación En la propia interna Del Frente Amplio Si les parece Nos dejamos escuchando Lo que está diciendo Hay que cambiar algunas cosas Hay que cambiar muchas cosas De este país Porque así como está No nos gusta Como viene la cosa Como viene la mano No voy a repetir A todos ustedes Las cosas que estamos viendo Que ocurren Pero Cuando nos hablan De los datos De la pobreza Cuando nos hablan De que el país Está creciendo O crece Su PBI No crece mucho Pero crece Y sin embargo La desigualdad aumenta Nos preocupa Cuando nos damos cuenta Que nuestros gurises Nacen Mayoritariamente En hogares pobres Nos preocupa Cuando nos dicen Nos dicen primaria Pero nos dicen también En institutos de estadística Que nace menos gente De lo que nacía antes O sea Hay menos gurises De la vuelta Entonces cuando tenés Menos gurises Tenés la obligación De cuidarlo bastante más Es un No podés No podés Permitirte O darnos el lujo De que un país Donde nacen poca gente No le prestemos La atención necesaria Y ahí En algo Se ha fallado Sin duda Tenemos la sensibilidad Porque somos de izquierda De que los derechos sociales Son tan importantes Como los derechos políticos Y van de la mano Y por lo tanto La vivienda La educación La salud La libertad Son parte De un mismo paquete Por eso somos Progresistas de izquierda Pero desde el punto de vista político Anseamos la libertad ¿Por qué lo digo? Lo digo Porque dos por tres Este tema aparece en cuestión Incluso apareció En un movimiento De derecha Llamando libertario Cosa que era insólito Porque yo que estudié historia A los libertarios Ahora son movimientos Más de derecha Entonces Pertenecemos a una correntada Que viene del año 71 Que se llama Frente Amplio Que pescó En nuestra historia Lo mejor de nuestras tradiciones Y nos gusta Que el país crezca Pero siempre Tendiendo la mano Para que los mecanismos De cobertura social Estén aceitados Y la gente No se nos quede Presentó Antel Socio de tu negocio Y ahora cerramos El bloque inicial Pero quédense Que hay más Después de la pausa TV Ciudad Streaming Nuevos contenidos En nuestro canal de YouTube Muy pronto El problema de los tres cuerpos Un éxito en streaming De estos días Nos va a permitir Hablar de matemáticas Hablar de espacio Hablar de televisión Aquí en Sobre Ciencia Además Será motivo Para nuestra columna De cine Y ciencia Vamos a hablar De medicina Y estética Vamos a hablar De ciencia aplicada A quitar manchas Algo bien doméstico Y vamos a conocer Lo que sucede En nuestro país En materia de prevención meteorológica Vamos a hablar De alertas De riesgos Y de los equipamientos Que tiene Y que le faltan A Uruguay Para trabajar En materia de clima Sobre Ciencia Miércoles 22 horas Este jueves En la aldea ¡Qué lindo! La actualidad vista Con los lentes De Diego González Hay que ponerse la fila Porque oficialmente Arrancó el año En nuestro país La entrevista central Será con Jimena Márquez A ver cómo sale La jugada La música La pone Nicolás Molina Y tendremos el humor De Viñolo Jesucristo no es Ni Dios ni hombre Jesucristo es Una milanesa al pan Y Gualdemar La aldea Un programa Que sabemos Cómo empieza Pero no cómo termina Desde la Sala Camacuá Jueves 21 horas Tal vez recuerden Que hace unos años Se empezó a hablar De una parte oculta De internet y la web Una parte secreta Y misteriosa Amenazante Y peligrosa En la que habitaban Narcotraficantes Terroristas Pedófilos Traficantes de armas Hackers Asesinos a sueldo Pero qué son realmente La deep web Y la dark web Y qué es lo que en verdad Pasa en ellas Todo ese contenido No indexado Y que no se puede encontrar En buscadores tradicionales Como Google Constituye La internet profunda Es un navegador Común y corriente Como cualquier otro Con ciertas características Que lo hacen diferentes Y que ayuda A mantener privacidad Conexiones Viernes 22 horas Llega un desafiante concurso de cocina Donde promoveremos una alimentación saludable y económica En estas cocinas vamos a compartir un entretenido certamen Donde participantes de todo el país Mostrarán sus mejores recetas Y nos permitirán descubrir alternativas deliciosas Para comer mejor Concurso Cocina Uruguay Estreno martes 23 de abril 21 horas Presenta Supermercados El Dorado Siempre cerca Ceremonia de los premios platino del cine Y el audiovisual iberoamericano El evento que convoca a las mejores películas y series de Iberoamérica Y a sus protagonistas Lo disfrutás por TV Ciudad Con las nominaciones uruguayas En vivo Desde la Ribera Maya En México Majo Borges estará presenciando La alfombra roja Y la ceremonia de los premios platino del cine Y el audiovisual iberoamericano Premios platino 2024 Muy pronto TV Ciudad Streaming Nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube Muy pronto Te invitamos a ver la aldea En vivo y gratis Diego González Gualdemar María Rosa Oña Diego Viñolo Música en vivo E increíbles invitados Reserva tu entrada ingresando a salacamacua.ui E inscribite ya que los cupos son limitados El jueves a las 21 horas Disfruta el programa en la Sala Camacua Les esperamos en La Aldea Profe Piñerú intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad Con referentes culturales, intelectuales y políticos Caminos e ideas que se cruzan Un espacio de conversación De encuentro Porque conversar es pensar juntos en voz alta Ideas Cruzadas Domingo 22 horas Concursantes Hora de cocinar Comienza un entretenido concurso de cocina Que busca promover una alimentación sana y económica Lo veo muy seguro Y me gusta Como usaste el mijo también para acompañar el arroz Tiene un alto valor nutritivo Alto valor proteico Así que me gusta que lo hayas incorporado a esta receta Concurso Cocina Uruguay Estreno martes 23 de abril 21 horas Presenta Supermercados El Dorado Siempre cerca Mujeres que en su cotidianidad Construyen caminos que transforman realidades Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios En pro de un bienestar común A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias Desde el origen de sus luchas Hasta la persecución de sus sueños Y la forma en que lograron transformar sus vidas Historias de mujeres Domingo 23 horas A las 13 ediciones diarias A las 8, a las 13 y a las 19 horas Se suma MBD Noticias Domingo Más información, más contexto Toda la actualidad y las últimas noticias de Uruguay y el mundo Los hechos más relevantes Las consecuencias y sus protagonistas Profundizamos las miradas con un gran equipo periodístico Renovamos el compromiso de informar MBD Noticias Mira la realidad Una serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas Con orígenes y peripecias muy distintas Estas mujeres, veteranas del siglo XX Han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo Protagonistas de cotidianas revueltas Todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas Veteranas Viernes 21 horas Mirá Montevideo Una mirada a Montevideo en clave de cultura Noelia Campo, Pablo Silvera y Lucila Radá Le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad Segundo bloque de MBD Noticias Vamos a actualizar la situación de casos de dengue a nivel nacional Porque según el más reciente reporte del Ministerio de Salud Pública Hay 21 nuevos casos de dengue autóctono y 6 importados Hasta el momento son 386 los casos confirmados en todo el país Salto es el departamento con mayor incidencia del virus El médico intensivista Julio Pontet Dijo que esta situación que se está dando Colaboró con que el personal médico Conozca más del asunto del dengue en este caso Y Pontet destacó los protocolos y los tratamientos Si bien nos antecede hace 8 años un brote que se describió de casos sobre todo importados Y ahí ya hubo alguna actividad de capacitación Esto sin duda llevó a la explosión de actividades de capacitación a todos los niveles para los médicos Desde los médicos de atención primaria hasta los médicos del tercer nivel en la terapia intensiva Hay varios colegas referentes con experiencia que además nos hemos apoyado en ello Sobre todo por razones de cercanía Porque además son los focos que han sido vectores de casos importados Como el norte argentino y Brasil Así que hemos estado en contacto sobre todo con los colegas de Argentina Que viven esta situación ya desde años y con amplia experiencia Personalmente lo que nos falta es la experiencia personal que se adquiere viendo muchos pacientes Con esta enfermedad que la mayoría de los uruguayos no la tenemos Hemos visto unos pocos Pero los protocolos son bien claros El tratamiento está bien determinado Cambiamos de asunto Hasta el jueves están abiertas las inscripciones para una nueva edición de Jornales Solidarios Ya se anotaron 97.000 personas Los cupos son muchos menos 9.000 y el sorteo que va a determinar para quienes van esos cupos se va a hacer a fin de mes A partir de este lunes empezaron las inscripciones Son de lunes a jueves El jueves hasta última hora de la noche Hasta las 12 horas Se podrán inscribir Las inscripciones son por web Está el formulario ya Así que este Bueno Estamos esperando que sea mucha gente la que se inscriba Los requisitos son personas de entre 18 y 65 años Y lo único que tienen que cumplir es que no pueden tener ningún tipo de ingresos Ya sea ni por retribuciones personales Ni subsidios, ni pensiones, ni jubilación Eso es lo único que se pide Y bueno, que completen el formulario Está bien dicho que son parte de los Jornales Solidarios Que nacieron en una conjuntura bien específica del país Pero que se vinieron para quedarse porque siguen siendo necesarios Bueno, yo creo que es parte de una definición que se tomó desde el Ejecutivo Hoy es una definición aprobada por el Congreso de Intendentes Estamos hablando de 9.000 cupos en todo el país Y en el caso de Montevideo son 2.340 Hay una cifra que creo que es lo que puede mostrar Cuál es la situación que tenemos Al día de hoy O sea, las inscripciones empezaron el lunes Al día de hoy En todo el país Para los 9.000 cupos Hay inscritos 97.000 personas Ahora otro asunto Porque el Ministerio de Desarrollo Social y UTU Lanzaron la novena edición de la capacitación en multioficios Para personas beneficiarias de programas o políticas públicas sociales En áreas como albañilería, sanitaria y electricidad Simplemente por mencionar algunas El Ministro de Desarrollo Social, Alejandro Ciarra Dijo que se busca promover la inserción laboral En esta edición son 20 personas las que inician los cursos De los que egresaron más de 180 personas El 30% de los egresados continuó con otros estudios vinculados a la capacitación Y el 49% se insertó en el mercado laboral Hemos visto que tiene un alto impacto En cuanto al conseguimiento de un empleo posterior Recién me decían que de las personas que cursaron la última vez De las personas que estaban en situación de calle y consiguieron empleo Estamos hablando de un 99% O sea, tiene empleabilidad rápida Y muy buena Así que estamos muy contentos Va en línea con lo que el Ministerio ha pregonado desde un inicio Con brindar herramientas para la autonomía ¿Cuántos cursos de este tipo tienen? En este caso es multioficios ¿Hay asociado a otro tipo de instrucción, de formación? Sí, por supuesto En multioficios es carpintería, albanillería, herrería Pero también tienen cursos de habilidades blandas El INEFOB también capacita en habilidades blandas para la empleabilidad Que es algo muy demandado por la industria y la empresa hoy en día Que tiene que ver con habilidades para el relacionamiento dentro de la empresa El trabajo en equipo Cambiar ciertas costumbres que uno puede tener Antes de irnos, pregunta clave ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para miércoles y jueves? Bueno, descuelguen la ropa y mañana y pasado mejor que no laven Por las dudas, aunque no hay pronóstico de grandes lluvias Mañana alguna probabilidad Ahí está, lo estamos viendo Nuboso y algo nuboso Con pasajes de cubiertos Lo que predomina para este miércoles 10 de abril ¿Hay alguna chance de que llueva? Decía Natalia Por la mañana mejoraría Durante la tarde La mínima prevista es de 15 grados Hablando de temperaturas Y la máxima de 19 Y el jueves 11 de abril Mejoran un poquito las condiciones Va a estar nuboso y algo nuboso Pero algún solcito parece que sale Pero baja aún más la temperatura La mínima 12 La máxima 19 Y estamos llegando como siempre al final Dejamos la invitación hecha Porque ya llega a la DOE a la pantalla de TV Ciudad Y el reencuentro con las noticias Será mañana a las 8, a las 13 y a las 18.55 Hasta entonces, que pasen bien A continuación, Lado B TV Ciudad Streaming Nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube Muy pronto El problema de los tres cuerpos Un éxito en streaming de estos días Nos va a permitir hablar de matemáticas Hablar de espacio Hablar de televisión Aquí en Sobre Ciencia Además, será motivo para nuestra columna De Cine y Ciencia Vamos a hablar de medicina y estética Vamos a hablar de ciencia aplicada A quitar manchas Algo bien doméstico Y vamos a conocer también Lo que sucede en nuestro país En materia de prevención meteorológica Vamos a hablar de alertas De riesgos Y de los equipamientos que tiene Y que le faltan a Uruguay Para trabajar en materia de clima Sobre Ciencia Miércoles 22 horas Este jueves En la aldea ¡Qué lindo! La actualidad vista con los lentes De Diego González Hay que ponerse la fila Porque oficialmente arrancó El año en nuestro país La entrevista central Será con Jimena Márquez A ver cómo sale la jugada La música la pone Nicolás Molina Y tendremos el humor de Viñolo Jesucristo no es Ni Dios ni hombre Jesucristo es una milanesa al pan Y Gualdemar La aldea Un programa que sabemos Cómo empieza Pero no cómo termina Desde la Sala Camacuá Jueves 21 horas Tal vez recuerden que hace unos años Se empezó a hablar de una parte oculta De internet y la web Una parte secreta y misteriosa Amenazante y peligrosa En la que habitaban narcotraficantes Terroristas, pedófilos Traficantes de armas Hackers, asesinos a sueldo ¿Pero qué son realmente la deep web Y la dark web? ¿Y qué es lo que en verdad Pasa en ellas? Todo ese contenido no indexado Y que no se puede encontrar En buscadores tradicionales Como Google Constituye la internet profunda Es un navegador común y corriente Como cualquier otro Con ciertas características Que lo hacen diferente Y que ayuda a mantener privacidad Conexiones Viernes 22 horas Llega un desafiante concurso de cocina Donde promoveremos una alimentación saludable y económica En estas cocinas vamos a compartir un entretenido certamen Donde participantes de todo el país Mostrarán sus mejores recetas Y nos permitirán descubrir alternativas deliciosas Para comer mejor Concurso Cocina Uruguay Estreno martes 23 de abril 21 horas Presenta Supermercados El Dorado Siempre cerca Ceremonia de los Premios Platino del Cine Y el Audiovisual Iberoamericano El evento que convoca A las mejores películas y series de Iberoamérica Y a sus protagonistas Lo disfrutás por TV Ciudad Con las nominaciones uruguayas En vivo Desde la Ribera Maya En México Majo Borges estará presenciando La alfombra roja Y la ceremonia de los Premios Platino del Cine Y el Audiovisual Iberoamericano Premios Platino 2024 Muy pronto TV Ciudad Streaming Nuevos contenidos en nuestro canal de Youtube Muy pronto Te invitamos a ver la aldea En vivo y gratis Diego González Valdemar María Rosa Oña Diego Viñolo Música en vivo E increíbles invitados Reserva tu entrada ingresando a salacamacua.ui E inscribite ya que los cupos son limitados El jueves a las 21 horas Disfruta el programa en la Sala Camacua Les esperamos en la aldea Un periodístico para leer la realidad al detalle Para conocer los hechos en profundidad Para conocer el detrás de cada noticia Para reflexionar sobre la actualidad Porque en la letra chica está lo que importa La letra chica Domingo 20 horas Profe Piñerú intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad Con referentes culturales, intelectuales y políticos Caminos e ideas que se cruzan Un espacio de conversación De encuentro Porque conversar es pensar juntos en voz alta Ideas cruzadas Domingo 22 horas Concursantes Hora de cocinar Comienza un entretenido concurso de cocina Que busca promover una alimentación sana y económica Lo veo muy seguro Y me gusta como usaste el mijo también para acompañar el arroz Tiene un alto valor nutritivo Alto valor proteico Así que me gusta que lo hayas incorporado a esta receta Concurso Cocina Uruguay Estreno martes 23 de abril 21 horas Presenta Supermercados El Dorado Siempre cerca Mujeres que en su cotidianidad Construyen caminos que transforman realidades Actividades que distintas mujeres realizan Desde diferentes espacios En pro de un bienestar común A lo largo de 13 emisiones Conoceremos sus historias Desde el origen de sus luchas Hasta la persecución de sus sueños Y la forma en que lograron transformar sus vidas Historias de Mujeres Domingo 23 horas A las 13 ediciones diarias A las 8 A las 13 y a las 19 horas Se suma MBD Noticias Domingo Más información Más contexto Toda la actualidad Y las últimas noticias de Uruguay Y el mundo Los hechos más relevantes Las consecuencias Y sus protagonistas Profundizamos las miradas Con un gran equipo periodístico Renovamos el compromiso de informar MBD Noticias Mira la realidad Una serie de entrevistas Que hace foco en la vida De 10 uruguayas Con orígenes y peripecias Muy distintos Hace algunos días El diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal Dijo que sería una ingenuidad Pensar que no existe Un vínculo Entre la política uruguaya Y el narcotráfico El mismo diputado También denunció Al empresario asesinado Aguiar Por amenazas Y también habló De un supuesto vínculo Que él tenía Con la policía Y también con algunos políticos De varios temas Estaremos hablando esta noche Bienvenidas Bienvenidos Así comienza la Dove Para empezar A contarles un poquito La historia De este empresario Que es uruguayo Y que tenía vínculos Con Canadá El gran simulador El gran simulador Este le gana Este le gana A todos aquellos Cuatro sinvergüenza Que hacían los simuladores Este lo pasa por arriba Esto es para que ustedes Tenga una idea Más o menos De lo que ostentaba Este empresario Que además Era investigado Por una maniobra Con empresarios De Canadá Por aproximadamente Unos 25 millones de dólares Todos los ingredientes Que esto tiene Que es propio De una película de Hollywood Aparece un tipo Trae inversores canadienses Le hace creer A los canadienses Que pueden ser Los principales jugadores Del mercado del cannabis Tira un tinglado Lo convoca al presidente Se arma un acto oficial Va al presidente Inauguran Se casa con una chica Muy bonita Que dice ser cantante Bueno eh Para hablar de este tema Para hablar de un montón De temas Tengo un panel de lujo Hoy también aquí En Lado B En vivo En la pantalla De TV Ciudad En primera instancia Saludo a Antonio Labra Que este año Ustedes saben Nos está acompañando ¿Cómo andás Antonio? Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien Bueno Y podemos decir Que dos amigos De la casa También a quien Recurrimos Permanentemente Para conversar En primera instancia Saluda al doctor En ciencias sociales Investigador Docente Gabriel Tenemann ¿Cómo andas Gabriel? Un gusto Un gusto estar Por acá también Bueno Tenés a tu izquierda El señor Eduardo Preve ¿Qué dice Preve? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien Con el teléfono Acabás de poner Algo interesante También Ahora vamos a hablar de eso Chequeando cosas De último momento Y bueno Contento de estar acá Para compartir informaciones Vinculado a lo que Escuchábamos ahí Bueno Nada menos que Todo lo que ha derivado El empresario Todavía no hay que decirle Narco empresario Pero sí empresario Gonzalo Guiar Asesinado por su Ex pareja Pero con Ramificaciones Que la vamos a ir compartiendo A lo largo de la noche Y con un hecho Bastante inédito A nivel de la justicia Que también Lo vamos a compartir ahora Bueno Vamos a escucharlo Y dar un take ¿Les parece? Y ya nos metemos En la conversación Vamos a ver Y repasar Cómo empieza La historia además Así te digo Los narcos Financian la política Hoy en el Uruguay Que me digan lo contrario Sí, sí, sí Y además que este tipo Del 2020 Para Anterior al 2020 No No se sabe Te dije anterior Estuvo financiando Claro Y a mí me llega De que Muy cercano Al herrerismo Que le puso plata A penadés Más que nada Muy cercano A todo el herrerismo Los principales socios De este hombre Los principales socios De él Quienes le hacían Todas las gestiones Y lo hacían entrar Como pancho Por su casa A A torre ejecutiva A este fulano Uno de ellos Es cuñado Del actual presidente De la cámara De representantes ¿Quién es el presidente Ahora? Andújar Andújar Ah, mirá Ah, mirá Y este personaje Este personaje Iba a la torre ejecutiva Qué barro Ha ido cada uno Este personaje Ha ido cada uno A la torre ejecutiva De Luis De Luisito Pero era amigo Era amigo No más Porque Bueno, él decía que sí Pero con la guita Que le deben haber puesto Para la campaña No cumplí El avisar De las máximas autoridades Sí, sí, sí Y no Hoy No te queda otra Que pensar Que son parte Bueno, ahí teníamos Escuchábamos Los audios Del diputado Que tuvo que ir A una sesión secreta Además en el Parlamento De hecho La Fiscalía Está investigando Pidió también Las actas Para poder investigar A ver Eduardo Vos que has trabajado También en este tema ¿Cómo empieza toda esta historia? Más allá de esto Que estamos escuchando De Kyle Que bueno Es lo que hace Explotar todo ¿No? Claro Un dato interesante Para comenzar A situarnos En la situación ¿No? Gonzalo Guiar Este empresario Que cae En el año 2020 En Uruguay Hasta ese momento Era desconocido De hecho En el sistema De gestión De seguridad Pública No existe Ningún dato De Gonzalo Guiar Antes del año 2020 Allí donde están Todos nuestros datos Que bueno La policía Suele utilizar En algunas investigaciones Regulares O irregulares Pero prácticamente No existe Porque se fue Muy jovencito A Canadá Allá Bueno Hice su Desarrolló su trabajo Consiguió Cobró confianza Con unos inversores Canadienses Y los convenció De invertir En Uruguay Cerca de 30 millones De dólares 27 millones De dólares Y medio Pusieron La planta De cannabis Y de cáñamo Medicinal Más avanzada América Latina En la ciudad de Salto Compra unas hectáreas Para plantar Cáñamo Industrial Y también Marihuana medicinal O sea Sin THC Para poder exportar Instala en la fábrica Bueno Recordemos Que el presidente De la república Estuvo en esa inauguración Hasta ahí Un cuento de hadas Perfecto Uruguay 2020 Venía en expansión Todo el crecimiento Del mercado posible De la marihuana Y Aguiar Era un gran empresario Lo que pasó Fue que Aguiar Aprovechó Todo ese impulso Que se le dio Desde el primer momento Con esa inversión Que sí realizó Para después Efectuar Una gran estafa A sus socios Canadienses En realidad De los 27 millones Y medio De dólares Que le giraron Invirtió Únicamente En el campo Y en la planta 12 millones Y medio De dólares Los otros 15 millones De dólares Según una de las denuncias Que está presentada De una de las fiscalías Se evaporaron Se evaporaron En una mansión De 4 millones de dólares Que compró En Punta del Este La famosa Mansión Donde hizo El casamiento falso En autos de lujo En viajes Hablábamos Hace un ratito Fuera de micrófono Lo de su compañera Su pareja Que lo termina Matando después Que era una cantante Que él mismo La promociona Y la lleva a Colombia Paga 70 mil dólares Por llevarla a Colombia A cantar Al Movistar Arena De Colombia Ahí hay un video Que estaba notable En las redes sociales De esta chica Que ahora Lo bloqueó Pero hay una producción Con notas televisivas Se la ve entrando A ella Como una gran estrella Al Movistar Arena De Colombia Claro Pero esta chica Acá en Uruguay No canta Cómo fue a cantar allá Cantante que acá No conocíamos No, no conocíamos Canta muy bien Ojo de gol No, no Porque en los videos Que subía a las redes Cantaba bastante bien Estamos hablando De la pareja Que lo mata De 7 tiros Romina La pareja Que le termina Matando 7 tiros Pero bueno En un gran resumen Hoy se puede ver El resumen Como En la actuación De la justicia En este caso Y es Lo que mencionaba Un poquito De un titular antes Es inédito Lo que está pasando A nivel de la justicia ¿Por qué? Porque por primera vez En la historia De la Fiscalía Uruguaya Hay 4 fiscales Investigando este caso El primer fiscal Sebastián Robles De Maldonado Que está investigando El crimen O sea Los 7 disparos Que recibió Gonzalo Aguiar Cuando va a la casa De su expareja Esta cantante Con la cual estaba separada Con la cual Tiene una hija Muy pequeña Ese fiscal Está investigando El asesinato O la legítima defensa En ese episodio Después tenemos Dos fiscales De Montevideo Gilberto Rodríguez Fiscal de Delitos Económicos Que está investigando La gran estafa Que hizo Gonzalo Aguiar Con algunos cómplices Una estafa Que implicó La desaparición De 15 millones De dólares Que implicó La compra De esa mansión En Punta del Este De otros terrenos En Punta del Este De autos lujosos También Lo del casamiento Es el casamiento Trucho Por así decirlo Porque Aguiar Está casado O estaba casado Porque falleció Con una mujer canadiense Pero acá Hace todo un casamiento Con esta mujer Con Romina Casamiento al que asiste El ministro del interior Martinelli Al que asiste El actual ministro Del interior Martinelli En ese momento Noviembre del año 2022 Director general De secretaría Del ministerio del interior Bueno Gilberto Rodríguez Tiene toda la parte De la estafa Por más que se haya muerto El líder De la organización Que estafó Hay varios cómplices Porque Ya se comprobó Por ejemplo Que un asesor letrado Un asesor legal De Aguiar Se hizo pasar Por presidente Del Banco República Por Salvador Ferrer En contactos Con canadienses ¿Para qué? Para transmitirle Tranquilidad Que en realidad El dinero ese Estaba El dinero que supuestamente Había Que primero hablaban De 21 millones de euros Y después De 90 millones de euros Estaba en el Banco República Ese abogado Que está citado Declarado por Gilberto Rodríguez Se hizo pasar Por el presidente Del Banco República En diálogos Con un gerente De un banco De Canadá Y con los socios inversores Canadienses Gilberto Rodríguez Segundo fiscal Que está investigando Esta trama Tercer fiscal Que está investigando Esta trama De Gonzalo Aguiar Para ver las dimensiones Enrique Rodríguez El fiscal De lavado de activos En la fiscalía nueva ¿Qué es lo que está Persiguiendo Enrique Rodríguez? Bueno Está tratando De perseguir Los bienes Que pudo haber Escondido Que pudo haber Comprado Aguiar Para Para tratar De devolverle A los socios Canadienses Parte de ese dinero Y en esa investigación Está avanzando Sobre un cambio Que era utilizado Por Boreal La empresa Canadiense En Uruguay Y por Aguiar Para recibir giros Desde Canadá Y para retirar Dinero en efectivo Todos los meses Está investigando El posible Lavado de activos En ese episodio Y en una cantidad De bienes Que adquirió Y fue vendiendo A guiar A lo largo De su trayectoria Directiva Sería el tercer fiscal Que está investigando Enrique Rodríguez ¿Y cuál es el cuarto fiscal? El que mencionaba El que entró en escena En las últimas horas Que es nada menos Que Jorge Vaz Fiscal de quinto turno De Maldonado Que entra en escena ¿Por qué? Por lo que escuchábamos Recién de Cal De esos audios Que fueron difundidos En Crónicas del Este Que posteriormente El diputado Sebastián Cal Va a la Comisión De Convivencia Y Seguridad Especial Del Senado Ratifica Gran parte De lo que dijo ahí Gran parte Por más que fue Una sesión secreta Por más que El acta Está todavía Bajo siete llaves Con incluso Algunas amenazas De algún legislador Que si trasciende Iba a ser denuncia penal Y en esa comparecencia Cal Ratifica la mayor parte De los dichos Salvo La que Él dijo En los audios De que Este El narcotráfico Había financiado La lista 71 Del herrerismo Y que la lista 71 Era la escuelita Del crimen Esa parte No la ratificó Si ratificó Las amenazas Que recibió Aguiar La información Que le había dado En su momento Al jefe de policía De Maldonado Sobre Cosas extrañas Que veía Aguiar En el entorno Que era custodiado Por policías Si también Está mencionado Nicolás Martinelli Por los vínculos Que tenía con Aguiar Porque no solo Fue al casamiento Sino que también Cuando Aguiar Hacía asados Acá en la sede De Carrasco En Montevideo De Boreal Martinelli Era un asiduo Concurrente Al menos una vez al mes Según testimonios De ex empleados De Boreal Y también Está mencionado Como decíamos Luis Alberto Jeber ¿Por qué está mencionado Jeber? Porque Jeber En febrero El año pasado En enero El año pasado Expuesto en conocimiento Por parte de Sebastián Cal De las amenazas Que había recibido Y de Que para él No había tomado Todo esto está En la denuncia penal Que presentó Cal ¿No? No había recibido Ninguna protección ¿No? Pero muchas veces ¿No? No había recibido ¿No? El narcotráfico Todas estas cosas Que no se consiguen Que no se consiguen Sin protección Cuando hablamos De Digamos así De crímenes De poder Se necesita protección Protección política Protección de la fuerza Seguridad pública Porque esa es otra línea Que está por detrás De esto Sin eso No se logra Pero hablamos De protección Acá En un caso Particular Pero en realidad Tanto en el caso De Asteciano De Marcet Se cuela La protección Pero en sí El fenómeno criminal Dedicado al mercado De las drogas ilegales Por ejemplo Pero también otros Para que funcione El mercado Se necesita protección Del orden De lo normativo De lo formal Ahí entra Distintos actores Del Estado Algunos vinculados Con la fuerza De seguridad pública Pero otros Que ocupan cargos Determinados En áreas claves De la burocracia estatal Es inevitable Se necesita Protección Y detrás De todo esto De Que Que está detrás De la protección Hay delitos De cuello blanco Delitos del poder Este El delito del poder A los que Estamos acostumbrados En el sistema Judicial uruguayo Pero en los sistemas Judiciales en sí Que se los persigue poco Porque hay una distribución Desigual De la persecución Criminal De la detención Policial De los procesamientos Judiciales Hacia delitos Del poder Y delitos De cuello blanco Entonces Me parece saludable Que en este caso Distintas fiscalías Aborden un fenómeno Que es múltiple Que es en red Porque no es muy común Esto Muchas veces Y con el nuevo Código de Proceso Penal A través de los juicios Abreviados Que ha traído Muchas cosas positivas Pero hay otras Que son necesarios Reparar Y a mi entender Reformar A veces Terminamos Recayendo En un juicio Abreviado Con una condena Muy puntual Para un delito X Pero en realidad Hay otros delitos Concatenados con esto Eso pasa mucho Por ejemplo En homicidios Que pueden estar Vinculados con drogas Que pueden estar Vinculados con lavado Por ejemplo A contrario Esto que está diciendo Gabriel Me hace acordar Lo que me dijiste El otro día La semana pasada De los pocos condenados Que hay Por ejemplo Por lavado Dos 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 Sí Pero ¿Sabes qué? Yo quería recordar En octubre de 2008 Mirá a dónde me voy Octubre de 2008 Hubo una sesión secreta También en el Parlamento Donde fue Julio Guarteche Que fue secreta Y ahí dijo varias cosas De cómo El crimen organizado Se acercaba Al sistema político Dio varios ejemplos Y eso produjo Bueno Una tormenta En aquel momento Porque Porque nombró Políticos Concretamente Pero Después Después él tuvo que Digamos De alguna manera Mediar Un poco Porque Bueno El sistema Le salieron las uñas Pero de ahí salió Aquella Aquella Este Aneusa Que yo conté También el otro día Que era de cuando Uno de los Procesados Por operación Campanita Estaba queriendo Instalar En el puerto De Fray Ventos Los 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 Arcos de pesca Y era una persona Que estaba Que había sido Procesada ya Que había sido Condenada Y sin embargo Apareció Con Una inversión Y fue recibido Por el intendente Por el jefe Del ministerio De transporte Y obras públicas Hasta que Justamente En esa sesión Guarteche Les puso Les dijo Miren que acá Está pasando esto Y hubo otros ejemplos En aquel momento En aquel momento Recordemos Estaba Pluna Quisieron comprar Pluna Vinieron acá Narcotrafinitas Compraron Pluna También Tuvieron que pararlo O sea Los avances Que hay Son constantes Y yo un poco Lo que escuchaba Acá De Eduardo Decía ¿Qué tiene Salto? Además que naciste allí ¿No? ¿Qué tiene Salto? Porque Uno de los Grupos De Criminos De Criminos De Criminos Organizados Que era La rama La rama Narco De la FARC Digamos Se instaló En Salto Compraron una estancia Dos millones de dólares Nadie vio eso Pusieron una Una Este Venta de fruta Verdura Hacían negocios Negocios Este Del campo Y en realidad Lo que estaban haciendo Era Proteger El negocio Ilegal ¿No? Este Y lo que dice Gabriel Es así Es así Los protectores Como tú le decís Bien Lo 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 Están El capital Están allí También También hay que decir No solamente En el sistema Público Sino también En los privados ¿No? Están los privados Que saben Todos los vericuetos Para proteger A quienes Van Van a hacer Este Algo ilegal Es un dato importante Que yo me puse A investigar A ver ¿Por qué Por qué Aguiar Tenía tantos Autos de lujo? Tenía Una BMX6 Que valía 250 mil dólares Otra BMX4 Competición Que valía 200 mil dólares Una tercera O sea Tenía Una gris Una blanca Y una azul Un Lamborghini Sí Para ir a la feria No era Claro Y yo decía Bueno Para hacer ostentación Pero no Mirá el dato Que me tiraron hoy Por lo general Las que no Están obligadas Por el momento A reportar Operaciones Sospechosas Son las Automotoras Y Claro Si vos Te compras Tres autos De 250 mil dólares Vas con el cash 250 mil dólares Son 750 mil dólares Que podés ingresar En el mercado Menos por el umbral Que cambió con la look Pero ponen 100 mil dólares Te compras un Audi Q5 Que es la camioneta Que manejaba Heber Que era del Betito Y podés pagar En efectivo En la automotora Directamente Y no hay sujeto De debida diligencia No tiene que hacer Ningún reporte De operaciones Recordemos que con la look Eso se elevó a los 100 mil dólares Ahora están 150 mil Pero por eso me llamaba la atención Y por eso se ajusta Es un millón de unidades indexadas Estaban 4 mil unidades indexadas Tras la look Pasó a un millón de unidades indexadas Es una locura Es una locura Es una locura Bueno, pues es eso que dice Garel Esas transacciones se pueden hacer Sin ningún tipo de control Y compras los autos Que mencionaba Gordo recién Para el tamaño De, digamos De quienes lavan dinero En el Uruguay Al menos los dedicados Al tráfico de las drogas ilegales 150 mil dólares Es muchísimo dinero Porque no estamos hablando De grandes organizaciones A veces son semi-organizaciones Acá engancho también Con algo que hemos hablado Y lo he hablado contigo también, Gabriel El hecho de que el mercado negro No, el narcotráfico Lo que necesita es legitimar el dinero Y a partir de ahí Se le abren como distintas posibilidades Para poder hacerlo De hecho está bueno recordar Que Marcet empezó en Paraguay También vendiendo autos de alta gama Sí, tenía automotores Pero vos dijiste De esos autos De ese BMW Que hay uno que lo tiene un legislador Sí, hay uno que lo compró Que lo compró un legislador Exacto Un legislador Un legislador que es Vinculado a la redismo Que fue senador El senador hoy diputado Rodrigo Blas Sí En el momento que él compra Uno de los autos BMW de Marcet Que estaba evaluado En 200 mil dólares Incluso uno pone El modelo del auto Este En Mercado Libre ¿No? O sea, a mí me llamó la atención Que estuviera Que existieran a la venta Algunos de esos modelos En Mercado Libre ¿No? Por lo general Uno va a buscar un Volkswagen Un Chevrolet usado Pero había algún BMW Estos que estaban De 193 mil dólares A 200 mil dólares Pero Blas Lo pagó En la misma automotora Que lo entregó En la misma automotora Que lo entregaba Y sacaba ¿No? Porque así entregaba Y sacaba autos A Guiar Lo pagó 135 mil dólares ¿No? Este Porque hoy se defendió Cuando nosotros dimos La información De que ese auto Estaba atasado En el mercado En 200 mil dólares Pero no atasado Por Eduardo Preve Atasado por Por el mercado Atasado por el mercado Por gente La propia BMW Que me dijo Ese auto vale Entre 193 Y 210 mil dólares Rodrigo Blas Que en su actividad Inmobiliar En Punta del Este Fue multado Por 2 millones de dólares En el año 2018 Por la impositiva Por evasión Por la impositiva Por la DGI Por evasión Incluso Que no pudo El fiscal Pacheco Pedir su imputación Por una cuestión Técnica legal ¿No? Este Pero bueno Es como En este caso Porque No sé ¿Por qué En un Lamborghini Y más allá De la ostentación Que puedan querer hacer ¿Por qué En un Lamborghini Porque aparte Uno miraba Las imágenes En las redes sociales Y no se cuidaban Y subían La foto Con el El último BMW M6 Que sale en Fortuna Y era todo así Entonces Claro Ahí siguiendo Un poco la pista Es que También Te empezás a enterar De que esos negocios Conexos Es más fácil De ingresar Capitales Bueno En este caso Era lo que Él estaba sacando A los canadienses Lo podía ingresar Al sistema Formal De esa manera En esto Del lavado De dinero El sector Inmobiliario Se presta Para esto Obviamente El boom Inmobiliario Que hay acá En Uruguay En Montevideo Hemos visto Un montón De construcciones Muchos apartamentos Vacíos Hoy Gabriel Recién Hablabas De reportes De operaciones Sospechosas Ese sector Prácticamente Que no tiene Y llama un poco La atención Es ridículo Con el boom De la construcción En los últimos 15 años Son ridículos Los reportes De operaciones Sospechosas Igualmente A ver Los reportes De operaciones Sospechosas En sí Tienen muchas Dificultades Porque Quien lava No reporta Y cuando uno Va a lavar Va a buscar A alguien Que sabe Que le va a lavar Entonces Por muchos motivos No funcionan En sí Son muy escasos Los reportes De operaciones Sospechosas Que tienen éxito En el sentido Que van a la justicia Y después se transforma En un caso Para investigar Pero hay otro elemento Que me parece Muy sustantivo A tocar Siguiendo en esto De que bueno La política Digamos Está De alguna manera Relacionada Con todo esto De distintas maneras Algo que De este caso Que es muy común Con el de El de Estesiano Aunque son distintos Es el lobby El lobby político El lobby Y acá No se regula El lobby político No se reconoce El lobby político Quienes son capaces De hacer lobby O sea Estamos hablando De un nivel De poder Para poder llegar A hacer lobby A hacer presión A nivel político Que los políticos O que determinados políticos Se interesen En las inversiones Que vos podés llegar A traer En los dos casos Está todo vinculado Con esto Hay representantes De supuestos empresarios Que se meten Con la política Para que después Los políticos Los ayuden A vender Su producción En Colombia O a traer Dinero de Canadá O a lograr Que impulse El sector productivo En el que uno está Todo eso está Muy presente Y es un terreno Muy gris Porque uno no sabe En todo ese terreno Estoy diciendo Que sea este caso Pero uno no sabe Si no hay Si no hay adivas Si no hay sobornos Si no hay esto Y no hay otro En este caso Hay un dato Que no es menor Que si bien Martinelli Iba una vez por mes O más o menos Con alguna cierta frecuencia A la sede de Boreal En Carrasco Converazados Que fue el único Político Visto allí Si es verdad Contado por Ex jerarquía de Boreal Que nos relataron Que hablamos con ellos Que en una oportunidad Dos lobistas Que tenían Contratados Boreal Que eran cercanos A el presidente De la república Incluso uno de ellos El cuñado De Sebastián Andújar Presidente De la Cámara de Senadores En ese momento Les abrió las puertas De la torre ejecutiva Y los gerentes Y los técnicos De Boreal Fueron a reunirse Con todos los ministerios Con los cuales Estaban involucrados Ministerio de Salud Pública Ministerio de Ganadería Junta de Drogas Y todo A la torre ejecutiva Porque fue relatado Por ellos mismos Que estuvieron en la torre Y que les abrió Las puertas Con esos ministerios Parte de ese lobby Que dice Bueno, no está regulado Puede no ser ilegal Pero deja ahí también Una esfera bastante gris Mientras no esté regulado De hecho En la presentación Que eso está En la denuncia Que hace Cal La fiscalía Que está investigando Jorge Vaz Y lo relató También En la sesión secreta Del Senado De la semana pasada Cal conoce A guiar A la inversión Canadiense Y a los dos Lobistas uruguayos En una reunión En Roma En Roma Donde ahí Se los presentan Incluso Este A guiar Presenta A estos dos Lobistas uruguayos Como socios Del emprendimiento Que después En los papeles No figuraban Como socios Del emprendimiento Sino que eran Personas que estaban De forma habitual En la empresa Y que Les lograban Abrir las puertas Del poder ejecutivo Cada vez que Boreal tenía Una dificultad Para importar Algún material O para Realizar Porque Boreal Tuvo muchas dificultades Sobre todo En la primera plantación Que hace Planta con Un tipo de semilla Que tenía Mayor THC Del permitido Y eso Fue como Un muy mal comienzo Para Boreal Lo que Les arrolla Prácticamente Todas las posibilidades De hacer Un desarrollo Este Del negocio Del principio Como para que fuera Exitoso ¿No? Incluso hubo Un juicio Medio paralelo Discusiones Con la junta De droga Y con el IRCA Porque Le habían habilitado A su importación De semillas Pero Tenía mucho mayor Del THC O sea Es lo que tiene La semilla O sea El cannabidoide Cannabidoide Permitido Que no servía Para cannabis medicinal Ni servía para caña Ahora En este vínculo De Cal Con Aguiar Hay una situación Muy particular Que después termina Con la denuncia De Cal Y es cuando Cal Va a la casa ¿No? De Aguiar Y se encuentra En esa mansión Con arriba de la mesa Armas de guerra Seguridad Todos armados Ahí él entiende De que hay policías Que estaban colaborando Y es ahí Donde le avisa El jefe de policía De Maldonado Es como un poco De historia de película Recién en el TV Disparador Algunos colegas argentinos Decían Esta historia Tiene todos los componentes De una película De Hollywood Eso pasó En realidad También Eduardo Y es lo que le llama La atención al vigilador Yo le agregaría Yo escuché La película de Hollywood Y yo le digo Esto está mejor Para una serie De hacer unos capítulos Claro Más de una película Ah Yo haría Un capítulo de eso De 15 minutos 8 capítulos Porque tiene todo Mirá Tenés Primer condimento Si querés arrancar Año 2020 Un empleado Cuando montan Todas las fábricas Se inaugura Con pompas Y platillos En salto Va el presidente De la república Y todo A los pocos días Un empleado boreal Le roba Unas semillas Ese empleado boreal Es secuestrado Secuestrado Por otros dos trabajadores ¿Está? Estando Aguiar En el momento Es torturado allí De hecho Hay dos personas Que están presas todavía Por esa privación De libertad Que se hicieron responsables Ellos En la ficha De Aguiar Aparece como indagado Por privación de libertad O sea Yo creo Que esas personas Se hacen responsables Se hacen responsables Por ese episodio O sea Ya comienza ahí Como La planta Más moderna Para procesar Cannabis medicinal En Uruguay Comienza con un episodio De secuestro De un empleado Porque le roba Parte de las semillas Secuestro y tortura Por todo lo que es Sí, sí Tortura Después hay una versión No confirmada Que hace unos días La contó Gustavo Salle El abogado Como que él tenía información Ha recibido información En salto De que había Dos ships militares Custodiando Parte de la planta Nosotros no pudimos Corroborar Esa información Pero bueno Después se siguen Alimentando Cómo Es Genial En el sentido Cómo Pensó Guiar La estrategia Aprovecha A guiar Una ida Después que había inaugurado La planta Una ida Del presidente De la república A Bella Unión Zona Perimida Zona que se estaba Buscando inversiones Ahí el presidente De la república Menciona que se podía Poner una zona franca Para desarrollar El cannabis medicinal ¿Qué hace? A guiar Agarra su recorte De prensa Se lo manda A los socios canadienses Y le dice Acá tenemos que estar En esta zona franca Yo no sé cómo Los canadienses Le giran Tres millones Y medio de dólares Más Para volver a invertir Obvio que esos Tres millones y medio de dólares Nunca llegaron A la zona franca Que tampoco Nunca se concretó No era sólo Un emprendimiento Agorial Sino que iban a estar Dos o tres socios más Pero digamos Va sumando capítulos Que como decís vos Tiene un capítulo increíble Esto es La custodia policial Que tenía A guiar De mal donado En el famoso Tiroteo Que nunca figura Como tiroteo Que se produce El 29 de julio El año 2022 Aquí en Montevideo En una de esas camionetas De alta gama Viene A guiar Con su novia A posterior Esposa Ficticia Y a posterior Asesina De él Y atrás viene Un auto Con un policía De particular Y un Otro custodio Extranjero En la zona Paso 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 Molino Como no Llevaban matrícula Los autos Con los cuales Circulaba A guiar Otros policías De particular Tratan de interceptarlo Porque ven actitud Sospechosa Al principio No se reconocen Aguilar cree Que va a ser Un intento De rapiña Hay un tiroteo Que no figura En los partes policiales En el sistema De gestión De seguridad pública Parece de película Se reconoce En un momento Policía Policía ¿No? Bueno Ahí todo ahí Ni siquiera pasa fiscal Porque Aguilar Llevaba cuatro armas de guerra Que termina mostrando Los papeles Porque era un gran Aficionado A las armas de guerra Pero lo increíble De esto Es que el policía Que encabezó El procedimiento En Montevideo A los pocos meses ¿Dónde termina trabajando? Con Aguilar En la seguridad De Aguilar En Maldonado En Maldonado Y la novia De Aguilar Hace declaraciones A la prensa Ese mismo día Hace declaraciones A la prensa Diciendo como había sido Que esto fue una cosa Es parte de lo que decía Gabriel Esa protección Que quizás a esos niveles Es una proyección menor ¿No? Pero bueno Es una seguridad Que te da como Más tranquilidad Si vos vas a ir Aguilar Salía a comer En restaurantes En Maldonado Y parecía Una película De ciencia De esas que vemos A través De las diferentes Aplicaciones Entraba un guardia armado Primero La gente miraba Diciendo ¿Quién viene? A inspeccionar el lugar Y después entraba Y después entraba A comer él O sea Los perros A las cuales No estamos acostumbrados Nosotros Pero uno lo cuenta Y después dice No, está exagerando Pero era así No, no Pasaba Y le puede preguntar A cualquier ciudadano Maldonado Que lo haya visto Aguiar Y esa es la forma Un ejemplo Y también Había otras cosas Que ya Que ya se rumoreaba A mí me llegan rumores Hay rumores Sobre él ¿No? Sí Y claro A mí me da pie Lo que dice Gabriel Es ¿Qué es lo que pasa A nivel político Con esto? Porque esto es muy grave Lo que está pasando Ahora, yo no veo No sabemos dónde está No sabemos si está Si está operando No está operando Nada Ya se olvidó Todo O sea Estamos embarcados En una campaña electoral Ahora Bueno, fenómeno Ahora El sistema político Esto ¿Cómo lo va a asumir? ¿Cómo va a entrarle a esto? ¿Qué le voy a decir? ¿Se va a sanear El sistema político A partir de esto O no? Porque esa es la gran pregunta Todos somos contestes En saber que Si no está Si no está El crimen organizado Entre el sistema político Está golpeando la puerta O lo que fuera ¿No? Todos te dicen No, acá no ha llegado Recuerdo en aquella En aquella interpelación A Gebre y Agustillo Que todos Todos Se golpearon el pecho Diciendo No, bueno, está Pero Uruguay Es una excepción Fue lo mismo que Este Acá no Acá no hay pandemia Acá no es esto Todo esto Ahora ¿Qué es lo que vamos haciendo? Yo voy a comenzar Está muy linda la charla Pero tengo que hacer una pausa Vamos Pero la seguimos Hacemos la pausa Y la seguimos Porque te quedas Te quedo ahí algo Los tres tienen cosas para decir Pausa Es así Y la va a ver Aquí en la potencia La otra vez Y va El problema de los tres cuerpos Un éxito en streaming De estos días Nos va a permitir Hablar de matemáticas Hablar de espacio Hablar de televisión Aquí en Sobre Ciencia Además será motivo Para nuestra columna De cine y ciencia Vamos a hablar De medicina y estética Vamos a hablar De ciencia aplicada A quitar manchas Algo bien doméstico Y vamos a conocer También Lo que sucede En nuestro país En materia de prevención meteorológica Vamos a hablar De alertas De riesgos Y de los equipamientos Que tiene Y que le faltan A Uruguay Para trabajar En materia de clima Sobre Ciencia Miércoles 22 horas Este jueves En la aldea ¡Qué lindo! La actualidad vista Con los lentes De Diego González Porque oficialmente Arrancó el año En nuestro país La entrevista central Será con Jimena Márquez A ver como sale La jugada La música La pone Nicolás Molina Y tendremos el humor De Viñolo Jesucristo no es Ni Dios ni hombre Jesucristo es Una milanesa al pan Y Gualdemar La aldea Un programa que sabemos Cómo empieza Pero no cómo termina Desde la sala Camacuá Jueves 21 horas Tal vez recuerden Que hace unos años Se empezó a hablar De una parte oculta De internet y la web Una parte secreta Y misteriosa Amenazante Y peligrosa En la que habitaban Narcotraficantes Terroristas Pedófilos Traficantes de armas Hackers Asesinos a sueldo Pero qué son realmente La deep web Y la dark web Y qué es lo que en verdad Pasa en ellas Todo ese contenido No indexado Y que no se puede encontrar En buscadores tradicionales Como Google Constituye La internet profunda Es un navegador Común y corriente Como cualquier otro Con ciertas características Que lo hacen diferentes Y que ayuda A mantener privacidad Conexiones Viernes 22 horas Llega un desafiante Concurso de cocina Donde promoveremos Una alimentación Saludable Y económica En estas cocinas Vamos a compartir Un entretenido certamen Donde participantes De todo el país Mostrarán sus mejores recetas Y nos permitirán Descubrir Alternativas Deliciosas Para comer mejor Concurso Cocina Uruguay Estreno martes 23 de abril 21 horas Presenta Supermercados El Dorado Siempre cerca Ceremonia de los premios Platino del cine Y el audiovisual iberoamericano El evento que convoca A las mejores películas Y series de Iberoamérica Y a sus protagonistas Lo disfrutás por TV Ciudad Con las nominaciones uruguayas En vivo Desde la Ribera Maya En México Majo Borges estará presenciando La alfombra roja Y la ceremonia De los premios platino Del cine Y el audiovisual iberoamericano Premios platino 2024 Muy pronto Te invitamos a ver la aldea En vivo y gratis En vivo y gratis Detrás de cada noticia Para reflexionar sobre la actualidad Porque en la letra chica Está lo que importa La letra chica Domingo 20 horas Profe Piñerú Profe Piñerú intercambia opiniones Y experiencias sobre la realidad Con referentes culturales Intelectuales Y políticos Caminos e ideas que se cruzan Un espacio de conversación De encuentro Porque conversar Es pensar juntos En voz alta Ideas cruzadas Domingo 22 horas Concursantes Hora de cocinar Comienza un entretenido Concurso de cocina Que busca promover Una alimentación sana Y económica Lo veo muy seguro Y me gusta Cómo usaste el mijo También para acompañarte Seguimos en vivo Aquí en la doble En la pantalla de TV Ciudad Conversando con Antonio Ladra Gabriel Tenemau Y Eduardo Preve Eduardo te había quedado ahí Algo pendiente Cuando íbamos a la pausa Dos cuestiones A ver La primera es Que hoy la Fiscalía Pidió la sesión secreta Del Parlamento Con la comparación Sedacal El fiscal Jorge Vaz Ahora hay una discusión ¿Por qué? Para autorizar Que esa sesión secreta Sea enviada A la Fiscalía Tiene que pasar Por un plenario O sea Tiene que levantarse El secreto Por lo tanto Se haría público Eso Todo lo que dijo Cal En la comisión Se haría público El Partido Nacional No quiere que se haga público O la otra Es esperar A que vaya Martínez El 23 de octubre Y ahí sí Remitirle La La versión taquigráfica Secreta Del diputado Cal Y la versión taquigráfica Del Ministro del Interior Martinelli Que va a ir El 23 De ahora Pero Martinelli No va a ir En sesión secreta No va a ir Es un dato Va a la Comisión De Seguridad y Comunicaciones Y de hecho Va a la misma Comisión Va por ese tema Y va por el tema Taroco Va por el tema Taroco Por el caso Penadez Exacto Toda la movida de Taroco De todo lo que hacía Es un dato Bueno Se puede definir Que sea secreta En el momento Se puede votar O sea que no se sabe Claro Fue lo que pasó con Cal No, llego a contar una cosa Que quizá periodísticamente No hablen muy bien de mí Cuando vos decías ¿Por qué Todo salta ahora De lo de Aguiar? Yo hace un año Que estaba investigando Aguiar Tenía información De que El Ministro Martinelli Había ido de casamiento Tenía las fotos Tenía información De que el Ministro En ese entonces El Director General De Secretaría Martinelli Iba a Boreal Tenía indicios De que Aguiar Estaba haciendo Una estafa En Boreal Tenía indicios También de que Había querido Exportar fertilizantes A A Colombia Este Tenía bastantes pruebas Intentó exportar Fertilizantes A Colombia En un momento De la guerra Ucrania Cuando los fertilizantes Habían subido Pero Era extraño Porque en realidad Los fertilizantes En Colombia Se utilizan mucho Para Las plantaciones De coca No tenía indicios De que Fuera un narcotraficante Y estuve evaluando De si difundido O no Iba a hacer un informe Con todo eso En su momento Hace Más de 6 7 meses Y Lo que me frenó Yo tengo dos hijos Pequeños Lo que me frenó Fue la primera vez Que me frenó Un episodio Porque Dos o tres personas Me advirtieron De que Aguiar Tenía protección policial Y sobre todo Tenía protección De un custodia extranjero Un custodia Este Salvadoreño Y ahí estuve evaluando Y no tanto por mí Sino en realidad Claro Hoy con el día El lunes Está fácil Informar todo Pero en ese momento Me cuestioné Me cuestioné bastante Y resolví Este No dar la información De hecho Un periodista El director De Crónica del Este Sergio Cezinar En una entrevista Que le hicieron Él me cuestionó Bastante Que yo tenía Toda la información Y había resuelto No publicarla Pero lo concreto Es que resolví No publicarla Porque tengo Dos hijos chicos Y fue La primera vez Que No quiero involucrar A mi familia De nada Pero la primera vez Que Puse arriba De la mesa Otras cuestiones Que no tenían Que ver Con Con mi profesión Y sobre todo Y sobre todo Por todo este entorno Que estamos hablando De que Aguiar Un autorrobo Un autorrobo Una puesta en escena Una puesta en escena También Aguiar Para hacer una demostración De De su poder Ante quien era su pareja Simuló un secuestro De un sobrino De su pareja Y toda esa información Y el rescate posterior Y el rescate posterior Le mandó videos Y todo Esa información La teníamos En su momento Pero bueno A veces En esto Hay que Somos un país chico Y hay que priorizar Otras cuestiones O sea Entendiste que Si publicabas eso Asumías muchísimos riesgos Yo puedo asumir Todos los riesgos Que quiero Pero no puedo poner en riesgo La vida de lo más preciado Que es la de mis hijos Pero a vos Te había llegado Alguna amenaza previa No, no, no No, solamente me dijeron Tener cuidado Los mismos informantes Me decían Tener cuidado Cómo presentas esto Es verdad No había ninguna prueba Que fuera un narcotraficante Pero sí Había muchos indicios Que estaba haciendo Una gran estafa Sí había Tenía comprobado Lo que había pasado En salto O sea Tenía fresquito Tenía buenas fuentes Que en el año 2020 Alguien que le había intentado Robar una semilla Se había robado una semilla Lo habían secuestrado Privado de libertad Y lo habían torturado Había dos personas presas Por eso, ¿no? Entonces estaba Digo A ver Hoy Muerto ¿Cómo se dice? Muerto el perro Se le agarró la rabia, ¿no? Yo creo que no Pero bueno No, no En el sentido De que La verdad El día que lo mataron Me sentí como Más salidas Y bueno Toda la información Que tengo La voy a compartir Había pasado casi un año Investigándolo Con mucha información Tenía documentos Tenía fotos De hecho Muchas de las fotos Las perdí Porque fui borrando Incluso no las quería tener Porque digo ¿Para qué la voy a tener? Si para el diario íntimo Si no voy a informar de esto ¿No? Pero no está Esa confesión que hago La conté el otro día A unos colegas Porque dicen Che, pero tanta información Y no Lo que pasa es que Llevaba mucho tiempo Investigándolo Ahora a partir de esto Que dice Eduardo Antonio Gabriel Y lo que hablaban Ustedes en el primer bloque De cómo no sabíamos antes ¿No? Cómo había gente Que no sabía O miraba para el costado ¿Es esperable pensar Que hay más a guiar O personas que están Actuando de la misma manera Acá en el Uruguay? Por supuesto Por supuesto Porque las detecciones Son a veces de carambola Y como todo fenómeno elusivo No se deja ver No se deja atrapar Y depende De las capacidades estatales Para hacerlo ver Y las capacidades estatales En muchas áreas Son sumamente débiles Y a veces parece Que no tengan suficiente voluntad Y bueno Lo que dice Eduardo Me parece muy valiente Que lo asuma Que lo diga Me parece muy importante Y es un síntoma También que viven Fiscales Que viven policías Muchas veces Digamos Arremetemos contra La justicia Arremetemos contra Los policías Pero también hay Polo hay que decirlo Hay policías Que se juegan la ropa Y que lo hacen Con mucho compromiso También fiscales Incargar periodistas Y que en otros países De Latinoamérica Muchos Muchos países De Latinoamérica Se la juegan todos los días Mueren Son heridos Son amenazados Intimidados Continuamente Y en el Uruguay Empezamos a ver esas cosas Los fiscales De estupefacientes Y de homicidios Andan con custodias Digo De hecho La actual fiscal Fue amenazada Dos veces Fue amenazada Dos veces Entonces En Uruguay Pasan cosas Nuestras fronteras No están Con Finlandia O con Suecia Las fronteras Están Todos los años No tengo por qué decir Pero Lo que quiero A lo que quiero llegar Es que No somos una excepcionalidad De lo que sucede En la región No Y qué querés Que te diga Yo quedé sin palabras Con lo que dijo Eduardo Porque de alguna manera O sea Uno lo vive Todos los días Pero Pero bueno Efectivamente Lo que dice Gabriel También es así O sea No somos una excepción En el continente Acá Hubo Un intento De magnicidio Cuando se quiso Que no se llegó a concretar Cuando se quiso matar A Huartecho Hubo un plan Se llevó a cabo Que no se llegó a concretarse Hubo un atentado No estamos olvidando Hubo un atentado Contra la brigada Antidroga Sí Atribuida Atribuida a Marse A Marse O sea Este Hay Han habido Una cantidad de hechos Han habido Una cantidad de hechos Que son llamativos Y Y lo que voy Es lo que decía anteriormente Digo ¿Cómo se resuelve esto Políticamente? Porque acá También hay que decir El diputado Cal Cuando salió La conversación Primero Con este Con crónicas Del este Después dijo que era Bueno A veces una conversación así O sea Echó para atrás Todo ¿No? Él Intentó Desmentir Imposible Desmentirlo Pero De alguna manera Empezó a ponerle Paños fríos Ahora De golpe Aparece nuevamente Es decir No podemos obviar Que Sebastián Cal Es de Cabildo Abierto Que el presidente De la comisión Es Manini Que Cabildo Abierto Está dentro De la coalición Pero tiene Como es Su propia agenda Dentro De la coalición Y enfrentado Y tiene heridas Muy grandes Que le quedaron Después Hay acá Y eso Pregunto ¿No? Pero digo Yo tengo la sospecha Tengo la nariz larga ¿Viste? Entonces puedo oler bien Ese tipo de cosas ¿Hay ¿Hay alguna Vendetta aquí? Bien Sí En el caso De lo de Eduardo Es muy valiente Es grave también ¿No? Es valiente Porque lo digas Y es grave Porque un periodista Que tenga que evaluar ¿No? La seguridad Lo que pasa En su entorno En su familia Para publicar algo Eso es una Atentadora de democracia También ¿No? Y la libertad de expresión Y que no lo publique Porque diga Bueno Tengo que priorizar esto Que esté pasando Bien en Uruguay También eso es Es una señal tristísima ¿No? Sí ¿Sabes qué? Lo último rapidito Me parece muy importante Inscribir todo esto Que hablamos hoy Como uno de los principales Desafíos que tenemos Para la democracia En América Latina Tanto por la forma De enfrentarlo Que tanto en Ecuador Como en El Salvador Nos llevan a Regnes en estado De excepción Hace en El Salvador Casi dos años Como cuestiones Que se relacionan Con la política Que generan sospechas Hasta financiamiento De los partidos políticos El lobby Y esto Tenemos este problema Como uno de los principales desafíos Para la democracia Y hay que tomarlo muy en serio Antonio, Gabriel, Eduardo Ha sido un gustazo Tenerlos por acá La verdad siempre es muy interesante Escucharlos Y conversar Nos seguimos en otro momento ¿Les parece? Nos seguimos Gracias Nos vamos Volvemos mañana a las 20 horas Que pasen bien Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!